Es Crash Bandicoot Y te digo más Mira, 100% completa, aunque Nos faltan algunas cosas Crash Bandicoot 2 Y Lo que sí que me dice que el doblaje es 100% distinto Porque recuerdo esto de cuando era Chiquituso Nada en Chiquituso realmente, ya tenía ¿Cuántos años tenía cuando jugué a los Crash? No lo sé, por lo menos quiero decir al 3 Que es el que jugué de verdad Porque no era Warped En el doblaje español decían Teletransportado Y eso lo recordé ayer Cuando estaba poniendo el vídeo Para renderizarse Del live stream anterior Digo, wow, espera un momento Esto lo decían distinto Decían teletransportado Y era todo muy extraño Pero sí, eso En el remaster En el marzo de Tyrion Lannister No he oído el doblaje De Juego de Tronos Algún día La continuaré viendo Dieron dos meses de regalo De HBO En 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 Playstation En ¿Cómo se llama? El Playstation Plus Y Lo he usado Pero solamente me he visto Todos los capítulos de la With Tonight No me he visto Tengo que ver Tengo que ver Juego de Tronos Eventualmente Algún día Pero solamente lo siga viendo En inglés Que lo empecé viendo En inglés Pero sí, a lo que íbamos Continuar Que live stream Y cosas de live stream Y eso Pero se hace raro Que tenía yo razón Pero no tenía yo razón Porque el tiempo El super mejor tiempo Del infierno De 9 con 10 Es Trampa El mejor tiempo En realidad Es 10 con No sé cuánto 10 con Creo que un poco menos Que esto 10 con 69 El mejor tiempo legal Para conseguir menos de 10 segundos Tienes que hacer un bug Por lo visto Porque ayer dije Vale Esto es demasiado extraño Menos de 10 segundos ¿Cómo? En realidad El tiempo legal Es 10 segundos Y poco más Pero Por lo visto Se puede hacer un bug Para que No tengas que hacer El salto del final Y eso te recorta Casi 2 segundos Básicamente La diferencia Entre el segundo Mejor tiempo Y este Son 2 segundos Casi No llega Pero casi Así que eso No tienes que hacer Todo el salto del final Que te suma 2 segundos A tu tiempo Pero a lo que íbamos El caso es que Aún no teniendo razón Tenía razón Porque no es legal Legal del todo Pero sí Bajo presión Y Buena canción de Queen Y por supuesto David Bowie Así que eso Under pressure Aunque un nivel Que no me gusta tanto Porque bajo el agua Nunca es una buena cosa Niveles de agua Es lo que faltaba En el clúster Metieron mucha más variedad De niveles Lo cual no siempre es bueno Porque tienes que empezar A meter niveles Bajo el agua Y no era realmente necesario A lo que íbamos Continuamos con Crash Aunque en realidad Deberían decir Crash 3 Pero nunca dicen el 3 Es solamente Crash Warp O teletransportado Como era el original Que lo recordé ahí De repente Porque sí Y digo Dios Decía teletransportado De una forma muy ridícula Tengo que buscar La frase esa Del teletransportado De la intro del original Pero sí Niveles de agua Hay agua Hay niveles Así que son niveles De agua Y no va a ser el último Y va a haber muchos Y complicados Hacer las contrarrelojes Aquí siempre va a ser Un incordio Porque no se me da Estupendísimamente bien Hacer cosas Bajo el agua Pero vamos a por la gema Como siempre Aquí estamos haciéndonos El 100% para empezar Con todas las contrarrelojes Sin contar los platinos Porque los platinos Sí que eso va a ser Repetir Y repetir Súper Súper frustrante Me parece que platinos No Intentaré conseguir platinos En las fases del Del tigre Que eso sí que lo dije Y seguramente Lo acabe lamentando Pero en las fases normales Sobre todo ahora Es imposible Ya que no tengo los poderes De correr más Y todo eso La parte buena Lo que quiera ser El submarino este Una especie de lancha Motora submarina Pero no puedo perderla Porque si la pierdo No puedo conseguir Todas las cajas Como acabo de mostrar En este coral Ah y también tenía Un turbo Esto tengo que recordarlo Para cuando Tenga que hacer La contrarreloj Que la haré Aunque seguramente En las fases del agua Vamos a coger zafiro Y no va a pasar nada Pero bueno Yo lo voy adelantando Uff Ok Acabo de cagarla Puedes matar Disparándole misiles A los tiburones Pero si no le disparas El misil No lo matas Así que voy a suicidarme Por la patria Necesito esa gema Oh A que no adivináis Que no ha respawneado Ah no Espérate ¿Dónde estoy? Estoy todavía En la parte de antes Vale Menos mal Zafiro Ya lo sé Soy un sucio casual A lo mejor Intento hacer el oro Pero Es que Es bajo el agua El ser humano No está diseñado Para ir bajo el agua No es normal Va contra la natura Pero Bueno Ya veremos Depende Ahora No sé Hasta dónde Llegaremos En el live stream De hoy Creo que he dicho Al principio No sé si lo he dicho Dentro de cámara O fuera de cámara Que a lo mejor El live stream No va a ser súper largo El de hoy Ya veremos Bien He matado a un tiburón Me siento orgulloso Más motivos Para que no solamente Vengan a por mí Los de petas Y los de green peas Así que eso Estamos condenados Hagamos lo que hagamos Sigamos A estos bichos Se les podía pegar Me parece Aunque creo que No lo voy a intentar Por ahora Todas las cajas Luego ya me preocuparé De hacer buenos tiempos O por lo menos Decentes Ya que aquí Los contraslojes Sí que son de verdad Sí que cuentan Para el porcentaje Bueno mentira Creo que son también Porcentaje extra Pero hay partidas secretas Que se desbloquean Con zafiros Quiero decir Con las contrarrelojes Y ahora mostraré Eso ya ha sido Violencia gratuita No tenía por qué matar a ese pez Pero da igual Lo hice igualmente No importa No importa Pero me hace falta Esta caja Gema Cristal Adelante Cuando empieza el evento De Overwatch Es la semana que viene Pero creo que no es A principios Principios Y hay niveles Super secretos Lo sé También Y creo que uno de ellos Es dentro de poco No estoy seguro Hablando de todo un poco Creo que a lo mejor Hoy puedo mostrar Uno de esos niveles Super secretos Y de los secretos normales Porque necesito cinco Cosas de contrarreloj Y ya tenemos Dentro de un segundo Tres Porque esta hay que repetirla Pero aquí repetiremos Los niveles de inmediato Pese a que no pueda conseguir Los zafiros en la mayoría Debido A que no tengo Las botas de velocidad Ni el doble salto Ni muchas movidas Como lo de planear En el aire Que se podía hacer En este juego ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué bien hablar! Vale, pues sí Tiny Aquí me vienen los jefes A decir cosas entre medias No me acordaba De todas las escenas Estas de ¡Uh! Portal temporal Que sí El jefe es Tiny Pero lo que íbamos Contrarrelojes Así que Vamos para allá Intentar romper solamente Las cajas que tengan tiempo A ese Seguro que no lamento Haberme dejado a ese Puede que Uka Uka Puede que Aku Aku Y seguiré diciendo eso Todo el rato Voy a repetirlo De todas formas Esas cajas no tienen tiempo Así que no tengo Por qué cogerlas Me gustaría este Uka Uka Por lo que pudiera pasar Pero ahora tendremos Que spamear esto E ir relativamente Todo lo rápido que podamos Y coger los tiempos Y hacer cosas Pasar por aquí Y eso Ya sabéis Eso Ahí había un segundo Merecía la pena Y otra máscara Si consigo una invencibilidad Siempre me ahorra tiempo Porque puedo Relativamente ignorar A los enemigos ¿Habrá tiempo Escondido En alguna de estas cajas? Sí Tres segundos No había tampoco Muchas cajas de tiempo En muchos de los niveles Aún así Por defecto Intento romper Muchas cosas No vaya a ser que haya tiempos Y aquí es spamear El disparo en todo momento Y el turbo Si pudiera ser Ok No importa No importa No hemos perdido demasiado tiempo Invencibilidad No hay invencibilidad Pensaba que tenía tres máscaras Cuando he perdido una de ellas Y llegar ahí abajo Bien Eso me ahorra tiempo He perdido la máscara No importa Pensaba que aquí había otra Pero es mentira Miento Como un sucio bellaco Necesito Sube arriba Sube arriba Bicho Necesito ese tiempo Me parece que me voy a hacer Un tiempo estupendo De hecho No me voy a hacer Ningún tiempo Pulsando X Repetidamente ¿Aceleras con los pies? Ah Es verdad Pero acelero más Haciendo esto Que yo sepa Tenía que haber cogido Máscara Y no la he cogido Lo he olvidado De todas formas No me dan invencibilidad Pensaba que me daban invencibilidad En las fases de contrarreloj Pero se ve que no Pensaba que sí Da igual ¿Se va más rápido Con lo de la X O con cuadrado? Yo creo que se va más rápido Con cuadrado Así que spamearé cuadrado En todo momento No lo sé seguro No lo tengo medido Pero da igual Y aquí me embalo demasiado Con el turbo Y no siempre es la respuesta Sobre todo porque me como A todos los enemigos Que hay adelante Efectivamente Pero bueno Ahora a ver si intento Pasar otra vez por debajo Ah no No voy a llegar No voy a llegar No voy a llegar Tiempo asqueroso Malísimo Habría que reiniciar Esto ya de inmediato Pero es que me he quedado Atascado en un borde Ahí no hay tiempo Nunca Y siempre pienso Que va a haber tiempo Me tengo que aprender Donde están las cajas Para no romper Cosas innecesarias Y no tardar demasiado Me cago en No se ha visto Esta vez voy a continuar Hasta el final Que le den Un minuto ocho Va a ser zafiro Oh oro No hay que repetirla Aunque técnicamente En estas partidas Si que me puedo hacer El platino Ya que no hay ningún requisito De nada Pero mirad La fase más fácil Más fácil del agua Me he hecho oro Yujo me siento orgullosísimo Da igual No está tampoco tan mal Si hubiera conseguido Pasar por la parte De abajo En lo de la rueda Esta eléctrica A lo mejor hubiera Conseguido el platino Eh ¿Cuánto era el tiempo? Para ver cuánto me ha faltado Seguro que me ha faltado Bastante Ha sido un poco Patético todo Pero se me dan mal Las fases debajo del agua Así que tampoco Le puedo pedir mucho más Buen trabajo Crash Y ahora Solo por comprobarlo 1 con 0,3 Me han faltado 5 segundacos Me he saltado una caja Que yo sepa Así que me he hecho El tiempo de oro Por los pelos un poquito Lo acepto Oh Esta partida Esta es la típica Bueno una de las típicas Hay muchas partidas típicas En este juego Pero es la típica De esto De los niveles Prehistóricos En la que te persiguen Triceratops En lugar de Bolas U osos Pero sí Persecución Hay que conseguir la gema Creo que la podía conseguir ya No estoy seguro Lo intentaré de todas formas No sé por qué no estoy haciendo esto En todo momento Se me olvida a veces Que tengo esto Ups Vale Nota mental Está atento A veces merecerá la pena Hacerlo sin saltar Y que yo sepa Sigo teniendo mi superpoder De hacer Wiii Saltar más Así que también debería hacerlo A lo mejor alguna vez Si en realidad Si en realidad El requisito de tiempo No es mucho Solamente tengo que no Cagarla como antes Tengo 11 vidas Creo que se puede hacer ¡Vamos! Cuidado con esas Cosas que las carga el diablo Ahora En una de estas partidas Había un secreto Pero creo que no es en la primera Uff Me parece que es en la segunda partida Este tipo Luego lo comprobaré Terminamos el bicho en el original Honestamente no me acuerdo Es que O sea La remasterización está muy bien Los gráficos que le han puesto Los detallicos al escenario Ahora No recuerdo Si me dices la verdad Ahora miras en la versión original Y dices Dios Que mal ha envejecido La jugabilidad sigue Funcionando Entre comillas A día de hoy Aunque sea Tremendamente difícil Pero el lavado de cara De los gráficos Honestamente No he hecho de menos Muchos de los gráficos Del original La Playstation 1 Y los Crash Bandicoot En particular No es que tuviera unos gráficos Que dijeras ¡Wow! Que bien ha envejecido! O sea Estéticamente A día de hoy Eran feotes Ahora Con la remasterización Está mucho mejor Donde va a parar Sabes que No he hecho de menos Los gráficos antiguos Crash tenía Cuatro polígonos Contados Y el escenario Casi tan bien Ahora es más bonico Así que eso es bueno Y ¡Oops! Eso ha sido Un pequeño desliz El dinosaurio Casi no ha cambiado No sé El aspecto no ha cambiado Vale Problema Tenemos gema roja Que no tenemos Por supuesto Acabamos de empezar Espero que no hubiera Cajas Pero Fase de bonus Que no tengo Y ya empiezan A poner nitros Lo cual siempre Es bueno ¿Dónde va a parar? Pero como no me estoy Haciendo la Contralog Tampoco tengo Por qué correr No te había visto Oscuro con Oscuro No se ve El bicho pegaba unos rugidos Antes Que no están ahora Tanto detalle No recuerdo Pero de hecho Tampoco ya digo Si me muestran Los gráficos viejos Me sorprendería Porque digo Wow No lo recordaba Casi Porque en la mente Todo es más bonito En los recuerdos En la memoria Todo se parece más A las cosas que se parecen Y luego dices Dios Si Crass eran cuatro cuadrados No sé cómo veíamos Ahí un Lo que quiera ser su especie Una más Que te he visto Crees que no te he visto Pero te he visto Y honestamente Han hecho un muy buen trabajo Con la remasterización Pese a que haya Alguna minucia De que los físicas No funcionan exactamente igual En los dos primeros Crass Se puede superar Y han puesto algunas cosas Que lo hacen un poquito más fácil Para que no sea tan Super hiper mega frustrante Así que Es un buen trabajo Es un buenísimo trabajo A ver qué hacen Con Spiro Pero tiene buena pinta también Uh Se me ha olvidado una cosa hacer Ahora Que ha salido el trailer Del Spiro Creo que en el menú principal Han habilitado el código Tengo que probarlo No lo he probado El código este De hacer en el menú principal Lo que activaba La demo del Spiro Creo que activa el trailer No sé si estará activado todavía Pero ahora lo probaré Que lo había olvidado Quería haberlo hecho al principio Y se me ha olvidado Por completo Ahora nos vamos a salir Un momento de crash Quiero comprobar Si han puesto el trailer Del Spiro Pero tiene buena pinta Tal vez Sea buen juego Ya veremos Ahí creo que me tenían Que haber golpeado Pero no me voy a quejar Ahora estoy yendo Con miedo Para no saltarme Las malditas cajas Así que Ok Ok Mierda Como iba diciendo Todo va bien Todo va estupendamente Se me olvida La estructura del nivel Ese salto Parece que me lo fuera A comer todas las veces Ahora sí Con un poquito De distancia Se pueden hasta hacer Las cosas Cuidado con las nitro Coge la gema Coge la Gracia Me ha matado Debajo ya Guay Vale A lo que íbamos Necesito esas cajas La gema técnicamente Ya está cogida Así que técnicamente No necesito las cajas Pero las volveré a coger Solo porque sí ¿Qué es lo peor Que puede volver a pasar? Nada en absoluto Ganemos un poco De distancia Al bicho este Ah Fallo Vale Error Tengo vidas Vamos a no perderlas Por favor Esto no es tan complicado Aunque técnicamente La gema la tengo ya Y no tengo por qué Volver a hacerlo Pero No es lo mismo Si no lo vuelves a hacer Porque Esto Volver a hacer esto No Joder Como olvido los mapas Que acabo de jugar Trata de enviar un remaster De Crasting Racing Ya Si es lo que yo voy a decir Todo el rato Si le ponen online Lo compro Si hacen un remaster De Crasting Racing Para el año que viene O lo que sea Madre mía No estoy a lo que estoy Y le ponen Modo online Me lo compro Cuatro veces Literal Y regalo tres Que le den Merece la pena Así que Constenata Pero no me lo tengáis Muy en cuenta Cuando diga Dios Es que soy pobre Pero Que le den Me lo compro cuatro veces Porque eso merece Mucho la pena Me gustaba muchísimo O sea Yo cuando Mierda Lo estoy volviendo a hacer Fantástico Cuando Si lo anuncian Que tenga online Importante Ya digo Lo compro Mucho Porque yo En su época Era como Tío Quieras que no decían Porque tenía Nintendo 64 No Mario Kart 64 Es mejor Pero por otra parte Los controles De Crasting Racing Eran mejor Las cosas como son Clarísimamente Vale Ahora si Legalmente Los controles De Crasting Racing Estaban mucho mejor Donde va a parar Estaba mucho más Era mucho más Estaba mucho más Perfeccionado El Y si le ponen online Ya es lo que le falta Es la guinda Si le ponen los controles Básicamente iguales Le ponen un lavado de cara Como a este juego Y le ponen online Y a lo mejor Un par de niveles Más extra Super secretos No secretos Pero Y le ponen alguna Funcionalidad online De poder tener torneos Y jugar multijugador Estupendo Ahora si El modo batalla Del Mario Kart 64 Era mejor Y eso si El modo batalla Era mejor Pero bueno Las carreras Serán mejor En Crasting Racing Aunque me doliera Admitirlo Contrarreloj Y La siguiente partida Es para Coco Si no recuerdo Mal Efectivamente Así que con Crash De nuevo Hagamos las partidas Con sus personajes Contrarreloj Que seguro Que me va a salir Muy bien Según he demostrado En esta propia partida Pero tenemos dragón Y los dragones Molan ya O sea Spyro Buena noticia Para quien le gustara Yo como no lo jugué No tengo recuerdos De Spyro Me da un poco más igual Pero Ea No es mala cosa De todas formas Si está bien hecho Que imagino que sí Porque creo que son los mismos Vale Esa máscara me va a hacer falta Ya que no checkpoints Ya que estamos haciendo Contrarreloj Y debería correr Que se supone que va de eso Esta historia Maravilloso Me ha pasado lo de que salto Antes de darle al círculo Y no es la respuesta O sea Al revés Después Le doy al círculo Después de saltar En lugar de antes Pero corramos No importa Para eso está la máscara Por lo menos en las contrarrelojes Lo que cambia Es que te dan más máscaras Que en la partida normal Para que si ocurren fallos Como estos No estoy haciendo bien Ninguno de los saltos No sea tan grave Como intento ir rápido Haciendo esto Y en esta partida Seguramente el platino No me lo voy a poder hacer Porque no tengo El poder de correr No tengo que rebotar Encima de esa caja Es una pérdida de tiempo Pero bueno Para eso estás Máscara Porque ese salto Lo seguiré haciendo mal Hasta el fin de los días Por algún motivo ¿Me podían dar alguna Máscara o más? Me vendría bien Aquí hay una Te necesito Técnicamente no Pero a la vez sí Perdida de tiempo Vale Máscara doble No deberíamos tener Muchos Errores Por aquí Pero como Para fiarte Ah por cierto La gema la conseguimos Sin tener la gema roja No me acordaba Que había gema roja En este nivel Y eso que lo dije Cuando pasé por el lado Pero ya la había borrado De mi mente Creo que el tiempo Va a ser patético No estoy haciendo Nada estupendamente bien Y me he comido Un par de fuegos Por ahí Esto no me hace falta Joder De hecho me acaba De fastidiar Siempre hacerlo Darle a la caja Del tiempo Perdiendo tiempo Para que no valga Para nada Y solo era un segundo Que es lo que más duele De toda esa historia Como puedo ignorar La mayoría de las cajas Esto no va a ser Un problema Oh dios mío Salvo que ocurra esto Salvo que vuelva Como los Como el daño Hace que suba al aire Y luego quiero hacer El círculo que hago En plancha Y la fastidio forever Vamos para allá Pero si Despiro solamente Anunciado para Playstation 4 Y para Xbox 360 Perdón Xbox One Se me sigue haciendo raro Que se llame Xbox One Eh Imagino que las versiones Para PC y Switch A lo mejor las anuncien después Tal vez Como tengan que retocarlas No salgan a la vez Pero es raro Que salga a la vez En equipos Y en Playstation No que tenga solamente Exclusividad para Playstation Temporal Como ocurrió con el Crash Que era porque Yo que sé El original salió En Playstation solamente O algo Porque no le doy a los botones Oh Dios mío Vale Dios Perdí Mucha pérdida de tiempo No me gustaría Hacerme un zafiro Aunque Ya digo Tengo un poco La excusa De que no tengo Las botas de correr Pero aún así Es vergonzoso Creo que apareció En la Nintendo Story Pero al poco tiempo Lo quitaron Bueno Pero teóricamente No está Oficialmente anunciado Que es La cosa Y puede que alguna tienda Lo metiera a la gamba O algo Al ponerlo En la lista No sé Ya veremos Como es El espiro Cuando salga Joder Necesito el tiempo Mierda Vaya Va más rápido que yo No vamos a terminar Esta partida nunca Aparentemente Que digo Que no es muy difícil Pero La sigo fastidiando Mira En esta vez Si que he cogido La caja bien Y luego la he fastidiado Saltando No tengo Memoria Cuando las partidas Sean el doble de largas Va a ser un problema Y ahora también Acaban de decir una cosa En el chat Que tienen toda la razón Y lo había olvidado Y me va a venir muy bien Para el contrarreloj Las cajas de tiempo Si las rompe El dinosaurio También paran el tiempo Por lo tanto No tengo que perder yo El mío Para romper esas cajas Y es un detalle Que había olvidado Y es Bastante importante No tengo que desviarme De mi camino Para romper las cajas Salvo esta Que no tenía que haberlo Hecho tampoco Pero bueno Tenía que haber ya Asumido la pérdida Sea posible Porque mira El tiempo se sigue parando Da igual Lo voy a tener que reiniciar Vamos a hacerlo bien Anda Así Se parece un poco más A como hay que hacerlo Y que el dinosaurio Rompa las cosas Que creo que no cuentan Para las gemas Creo que ahí Creo que Esa parte Es verdad Que creo que tengo que romper Yo las cajas Si quiero coger Seguir la gema Pero el dinosaurio Puede romperla hace tiempo ¡Oh Dios mío! Pienso que voy a hacer el salto Ya estoy dándole al círculo Y luego pasa eso Que le den Si no consigo recordar Que hay una máscara De acuacuay Es que no me la merezco Maldita sea ya Hay que darse prisa Que es una contrarreloj Apuro demasiado Máscara Gracias Gracias Ahí he roto yo la caja Da igual Para eso está Acuacu Así no tengo que parar Por suerte No me he caído en plancha Esta vez Me puede el ansia Quiero hacer tiempos buenos Y resulta en mayor pérdida de tiempo Pero merece la pena En realidad no Para conseguir mejores trofeos Que honestamente me dan igual Santa madre de Dios Vamos bien Vamos estupendamente bien Ni siquiera he saltado ahí Ahora esperar al fuego Que bien todo Es que el fuego Está calentico Vaya me ha dado Así que me lo tengo Me gusta Me lo tengo que comer Por obligación Ah Las cosas Vale Hemos vuelto a esta sección Perdido un poco de tiempo Pero ¿Qué le vamos a hacer? De todas formas Ya digo Al platino Ni siquiera tengo la opción De poderlo conseguir Me parece Debido a no botas de correr Y los tiempos del platino Eran bastante exigentes Así que aunque Con esta técnica Vaya ligeramente más rápido Podría ir mejor Me debería fijar En qué tiempos Me piden Antes de entrar No Percepción de profundidad Esa caja No la rompe El dinosaurio Fue Gol Y esta parte De aquí Siempre Me la pilla Tengo Máscaras Me lo podía haber comido Tranquilamente Y no hubiera pasado nada 1.40 Un poco triste Zafiro Estaba claro ¿Cuánto es para el oro? Porque me siento mejor Consiguiendo oro Que no Zafiro Pero no Voy a tener Esa opción Siempre De conseguir Oro Pero Te queda un poquito De regomello Por dentro Ahí de No has conseguido oro Por lo menos Aunque ya tenía Otro Zafiro En otra partida ¿Verdad? O no Ese es mi primer Zafiro Pues si es mi primer Zafiro Es más triste Exigencias de tiempo Vamos a Golismear No me lo puedo creer Me he quedado A décimas Me cago en Y es mi primer Zafiro Tengo que hacerlo Tiene que ser oro Por lo menos Sobre todo cuando me he quedado A tan poco tiempo Qué triste Si no hubiera Fastidiado El par de fallos Que tuve por ahí El oro estaba asegurado Esta va a ser la buena Venga Que antes hemos tardado mucho Y ya digo Vamos a progresar Poquito a lo mejor Pero Es que es el primer Zafiro Y queda un poco mal Haberla cagado De esa forma Si no hubiera ido Por la caja Esa A lo mejor No hubiera pasado Oh Dios mío Nuevos E interesantes Errores Que le den Seguro que no La he hecho De menos Nope No Si hago eso No Joder Qué bien me controlo Nada No hay máscara Que es lo peor que puede pasar De nuevo Estoy calculando Súper mal Los deslizamientos Quiero comprobar Me gustaría comprobar Si me dan invencibilidad Porque la invencibilidad Sería una buena cosa Para La parte Donde está La tercera máscara Está claro Que no lo voy a hacer Ahí mejor Detesto esa caja Porque siempre salto Ahí Usas círculo Si uso círculo Con R1 De todas formas También También puedo hacer La culada En el aire Así que también La podría fastidiar Pero si uso círculo Se me da mejor Vaya Es más con R1 Porque me da el salto No Se me da bien Hacer el movimiento De darle a los dos botones Uno justo después del otro Lo que no se me da bien Es coger ese acuacu Al principio Aparentemente O puede que sea Uca uca Agh Que te den No te necesito Definitivamente No te he necesitado Las veinte últimas veces Y tampoco te voy a necesitar Ahora Porque siempre me como El mismo estúpido fuego Y en lugar de aprender Sigo haciéndolo exactamente Igual Acuacu Ven Vale Esta vez Tiene mejor pinta Pensaba que iba a comerme La caja Por eso no Me he deslizado automáticamente Odio ese fuego Siempre está en el mismo sitio Siempre me lo como igual No lo cambio La forma de hacer las cosas Porque pa que Nunca tendré invencibilidad Pero bueno Realmente me hace falta Este uca uca Si no tengo uca uca Para empezar Porque con uno En esta sección Me basta Y me sobra Así que También pierdo tiempo Por cogerle a él Vale El tiempo es 1.40 Me cago en tu calavera Nunca te he llegado a dar Antes Normalmente te ataco Vamos a ver Quiero comprobar Si puedo conseguir invencibilidad O no se podía conseguir invencibilidad En las contrarrelojes Ey Mira el fuego Que conseguiré Que me ataque ahora Para perder la máscara Este Este fuego Salte un poco pronto Así que voy a ignorar Al primer uca uca No me hace falta Venga Venga Hemos recortado Un poco de tiempo Veamos si ahora No consigo hacer el estúpido En los enemigos estos Me hace la pena Son dos segundos Bien Bien A lo mejor es más rápido No hacer el salto A lo mejor es más rápido Ah Esta caja si que la rompía El dinosaurio Dios Lo había olvidado A lo mejor es más rápido Hacer círculo cuadrado Y el salto Porque luego puedo hacer Otro deslizamiento Más rápido Es una teoría En la que estoy trabajando Vaya Era inevitable Luego tal vez merezca La pena comprobarlo No te vayas A saludar al dinosaurio Por favor 1.35 Mejor Muy alejado del platino Pero no me hace falta Quiero el oro El zafiro me sienta un poco mal Viste menos Así zafiro Solamente oro Es oro Bien Crisis superada Aunque hemos tardado Mucho más tiempo Del necesario para esto Crisis superada Oro Es mejor Me gusta el oro El build metal Siempre pa' todo Aunque al final No he podido descubrir Si se podía usar invencibilidad En las controreloj o no Pero bueno Estas partidas A todo el mundo Le encantan Estas partidas Coco Y siempre mola ver Cómo se estampa Crash Bueno Consigamos cajas Luego me van a obligar A enfrentarme al jefe Y luego No había nada Aquí detrás Verdad No Y luego tendré que repetir Para conseguir el tiempo Y el tiempo En estas partidas Siempre es entretenido Porque se maneja Bastante raro La cosa esta La moto de agua Porque parece que se maneja De cierta forma Pero luego es mentira Se maneja regular Y puede que tenga que reintentar Estos saltos mil veces Uy Porque giras siempre Un poco de forma extraña Y tienes que frenar Entre medias De los giros Y las bombas estas Las van a empezar a poner En sitios Super cabrones Esto era no saltarme Ninguna caja Uff Cambiaron las físicas Del remaster Para hacerlas más realistas Vaya Eso me pasa por No prestar atención Es bastante más incómodo Ahora Más todavía Si era incomodísimo En su época Ahora no me No sé No me está pareciendo Tan incómodo Pero me estoy saltando Las cajas así A lo loco O sea que no sé yo Las bombas a veces Además se mueven Para despistar Pero incómodo Era siempre Y seguirá siéndolo Siempre Cuidado con los giros No sé No recuerdo muy bien Como eran las físicas En el original Pero recuerdo Que eran incomodísimas Y siguen siéndolo O sea Sigue girando Un poco raro Vale Odio sus saltos Y no va a haber pocos Ups Hay que volver Quiero la gema Bastante más incómodo Eso de bastante Ya digo O sea Era incómodo También en su época Jope Pero hay que acelerar Con el gatillo Ah no También puedo acelerar Con la X Pues con la X Va a ser No tengo mucha costumbre De utilizar los gatillos En los crash Ok Todas voy a pedir De Milhouse La contrarreloj Va a llevar varios intentos Muy probable Muy seguramente Vale Ah esto es el final Cuidado Perfecto Gema He conseguido el cristal No si estaba a mitad De la partida Vale Y ahora me van a obligar A hacer el jefe Y luego tendré que volver A repetir esta contrarreloj Súper Súper anticlimáticamente Es de las que no quieres repetir más Sí Las partidas del agua Siempre las detestaba Y las de las motos No te creas que me caen muy bien Y veremos una dentro de poco Creo Bueno por huevos Cuenta ojo Pero no has terminado Con la partida del agua Créeme Coco Tiny Tiger Porque es Tiny Tiger Pero como se pronuncia Españolizado Porque sí Tiny Tiger You Primer jefe Y primer power up Que no recuerdo cuál es Gracias Tiny Aunque te seguiré llamando Tini Pero da igual A veces ataca de manera demasiado Ah no Si me dan pistas para jefes Y el jefe este Lo recuerdo Podemos hacer una cosa Puedo mostrar La forma normal de matarle Y luego mostrar La forma no intencionada De matarle Porque este jefe tenía un exploit Que sí que recuerdo El coliseo sí Tiny Ven a por mí Sí hay que dejar que ataque Pero la parte entretenida Viene ahora Es un coliseo Tiene que haber leones Ok Vale no ha salido Muy difícil Aunque tienen más rango De ataque Que el que parece A veces te muerden Cuando piensas Que los has esquivado No es un jefe súper complicado Los leones Son lo que más Fastidia De esta partida Sobre todo ahora Que salen más Tienes que tener Un poco de suerte Porque son al azar Los leones son al azar No te puedes aprender La ruta que seguir Porque son 100% al azar Hecho Ah Este poder Gatito manso Super plancha Este poder Es básicamente inútil Hacer Uuuuh ¿Puedes matar a los leones Con el giro? Dios Nunca sabía Que podía matar a los leones ¿Puedes matar? ¿Se pueden matar a los leones Con el giro? Jo Nunca los Nunca lo intenté Jamás Da igual No es un jefe súper difícil Pero la última parte De los leones Era frustrante Porque He tenido suerte Y he podido esquivarlos Bien No sabía que se podían matar Bien hecho Al derrotar a Tiny Habéis abierto la puerta A la siguiente zona De viajes en el tiempo Volved al centro De esta máquina Del tiempo Y guardad Vuestros avances Si queréis Desde ahí Veréis ahora Que la puerta Que da a la segunda zona De viajes en el tiempo Está abierta Vale No han cambiado la frase Porque no me hace falta Volver al medio Para guardar ahora Una cosa Antes de volver A la parte de Coco Repitamos al jefe Un momentito Pues quiero demostrar Una cosa Ok Aunque voy a demostrarte Que no voy a Portarme mejor Con nada Había un Exploit Que han conservado Porque esto lo sé En la remasterización Para esquivar 100% Seguro A los leones Y esto mola Que lo hayan hecho A ver que La intro Se puede omitir Si Tiny Tiny Ven para acá Y es ponerse Arriba a la derecha Ahora Y esto lo han cambiado A la remasterización La gente Te tira Queso Por hacer trampa Porque en inglés Lo de cheese Se utiliza mucho Para Ups Para Decirlo de que estás Ya digo Como Utilizando mecánicas No Como que estás Haciendo trampas Así que El público Te tira queso Si te aprovechas De eso Pero Merece la pena Así que Han mantenido El fallo Pero Te lo hacen Saber Ups Ah bueno Si volvamos A la esquina Creo que en la derecha No funciona Son los ambientes En la izquierda Pero mira como El león Se queda atascado En mi Y luego Continúa andando Es todo muy extraño Magnífico Aunque al final No hemos visto La animación De que me coma Ningún león Siempre es entretenido Los leones Me comen Eran conscientes Si en la remasterización Y lo dejaron igual Merece la pena Te he matado A veces Solo porque Si Pero vale Vámonos Cuando esto quiera Y ahora si Repetir la fase Del agua De nuevo Para hacerme El contrarreloj Lo cual No es una cosa Que espere Con mucho entusiasmo Puede que aquí Si que me conforme Con un zafiro No se me da bien Manejar la moto De agua Para nada Aunque intentaré Hacerlo relativamente bien Pero Es la moto De agua Ningún jurado Me condenaría Vamos para allá Tenía que haber mirado El tiempo objetivo Nunca lo miro Vamos a ello Ah Oye En Youtube Está emitiendo Porque no he visto Ningún movimiento Por parte de Youtube Contrarreloj Y puede que me salte El reloj De las contrarrelojes Muchas veces Pues siempre que hay Contrarrelojes A veces me los salto Cogeré Intentaré coger solamente Las cajas de tiempo Y ya digo No frenar nunca Lo cual va a hacer Los saltos Un poquito incómodos No se maneja Del todo mal De todas formas Dentro de lo que cabe Si le pillas un poco El toque Menos mal que me dan Ucaucas O puede que sean Aquacus Quien sabe No hay forma de saberlo Es un misterio El giro Era inevitable Nunca esquivo bien Esas cosas Para el 105% Tienen que ser Mínimo oro Mínimo oro A lo mejor Si que podríamos optar A ellas Quita del medio Quita del medio Mierda La otra era de 3 segundos Eso es un problema Vale No me la he comido He perdido 3 segundos Y otros 2 segundos Vamos a reiniciar Ha sido un par de fallos Tontos Pero Podrían ser mejorados Creo que los saltos Me dan cierto impulso De velocidad Tengo que coger los saltos No tengo que esquivarlos Me parece Vale No va mal Del todo La historia Y esto me hace falta Uy Cuidado la muerte Podré esquivar Estas estúpidas bolas Si Vale Esto ya me da un poco De seguridad Por la bomba esa De después Que va a estar En medio De la rampa Bien Mira Ahora no está En medio Ha cambiado La historia Esos segundos Me vienen bien Bomba ¿Esos son 3 o son 5? Son 3 ¿Verdad? 5 sería mucho No pensaba No pensaba esquivarla Pensaba comérmela Digo Total Tengo máscara No importa Pero Oye Si lo esquivo Por accidente Mejor Ahora tiene mejor pinta Esto Vale Vale Lo tengo medio controlado Más o menos le pillo un poco El toque Esto es importante 1, 2 y 3 Bien Y esto es el final Así que 55 segundos Un poco más 57 85 Oro Me conformo 100% me conformo ¡Chu! Aprochado cinturones Conseguir cosas Porque 5 5 cosas de estas Me desbloquean Los niveles especiales Bueno Uno de ellos Si estoy metiendo en Youtube Vale Es que a veces No me fío De Youtube No me fío del twist Tampoco Pero vamos Bueno Pues confirmarlo Bien Oro No tenemos que tener ningún Vergonzoso zafiro Así que eso es bueno Por curiosidad Tiempo objetivo Y esta vez Si que no lo voy a repetir Ni de coña La voy a repetir 56 23 Por supuesto Un segundo menos No la voy a repetir Pero Por un segundillo 53 Es el mejor tiempo Esto si que tiene que ser legal Ahora Habrá que recortar bien En las curvas Habrá que hacer giros Ahí imposibles Pero vale Me conformo con el oro Lástima haberse quedado tan cerca Pero esto es nuevo Niveles super extra especiales 26 a 30 Y el primero No podía ser de otra forma Es otro nivel de estos Plonk Así que voy a hacerlo también Son los últimos niveles Tal vez debería dejarlos para después Pero como también hay contrarreloj Oh dios Tengo que hacer la contrarreloj en este nivel Es una contrarreloj menos Que hay que hacer Primero conseguiré la gema Luego conseguiré la contrarreloj Pero como los requisitos Para las partidas especiales Son 5 10 15 20 25 Contrarrelojes Las contrarrelojes Que consigan estos niveles Super chungos Este es el nivel más difícil Creo De la moto acuática Y de experiencia Tenemos solamente un nivel De moto acuática Así que la cosa pinta bien No tenemos prisa Para conseguir las cajas Así que poco a poco Lo que pasa es que Las vidas Si que van a ser un factor Aquí van a meter Cosas ridículas Pero La contrarreloj Si que puede ser un problema Pero si consigo Aunque sea el zafiro En esta partida Si que me conformo Con un zafiro Pues eso Que nos ahorramos Para poder Seguir entrando A las partidas Opcionales Que en realidad Tardamos más En hacer estas partidas Que en ignorarlas Pero Da igual Ya que podemos No sé Porque he intentado Hacer ese salto así Desde aquí Está claro Que es la Clave El más chungo De la moto acuática Es el ultra secreto Espérate ¿Había otro nivel De moto acuática? Ay No recuerdo Ese otro nivel Recuerdo este nivel No recordaba Que hubiera Otro más Había dos No Un momento ¿Cuántos niveles Ultra secretos Había? ¿Había dos O había tres? Recuerdo el del dinosaurio Recuerdo Solamente recuerdo El del dinosaurio El otro debe ser El de moto acuática Vaya por Dios Oh no Y creo que se accede A ver si lo recuerdo El nivel De la moto acuática La forma de acceder Sin espoilearlo mucho Es desde la partida De las motos A que sí A que sí Estoy casi seguro De que sí Uff Ya me acuerdo Lo había borrado De mi mente Eso es malo No nos va a faltar Moto acuática Hoy Dejémoslo En eso Nos vamos a hinchar Oh Lo había borrado De mi mente Era más feliz Sin acordarme Del otro nivel Del secreto Ups Hola bombas Vale Por lo menos Como no hay que hacer La contrarreloj todavía Cuando haya que conseguir La contrarreloj Ya me preocuparé De hacer las cosas Bien y rápido Estas se mueven Oh No tengo Uca ucas Pero he cogido Un checkpoint No pasa nada Hacer el nivel Todo de una Porque es largo Va a ser Lo Entretenido A lo mejor Lo estoy celebrando Muy pronto Yo también Ahora Pero bueno Solo hay dos niveles Ultra secretos Entonces sé Donde está la entrada De los dos niveles Ultra secretos Pensaba que a lo mejor Iba a haber algún tercero Y no recordaba la forma De entrar Pero si solamente hay dos Si que lo sé Porque llego Lo juego en su época Pero mis recuerdos No son los más fiables Del mundo Hacer esta sección Rápido Bueno Solamente tengo que coger Los tiempos No tiene por qué Ser más difícil Aunque lo será 100% Lo será De esto me acordaba Lo cual no importa No importa Porque no he frenado Suficiente No hay botón de freno Solamente puedo dejar De apretar el gas Moveros Vale Lentamente Pero seguro Iba a decir Pero seguro Aquí no hay nada Es crash Tu sopa ya Ahora Puedo romper Bien Puedo romper las dos a la vez Sí Frena Frena Brum Brum Ahora Hubiera molado Que hubieran puesto Un botón de freno Pero claro No sería tampoco Muy realista En una moto acuática Poder frenar Así en seco Todo va bien Por la parte Nos estamos llevando manzanas Y por lo tanto Vidas Así que No pasa Nada de nada Tengo que volver Para allá Hagamos los saltos estos ¿Qué es lo peor que puede pasar? Ya volveré a por esa caja Que me he dejado Bien La nitro está explotada 92 de 100 Me falta aquí una Y luego 7 más Perfecto Vale Ahora sí Si la contraslova Va a ser lo Lo gracioso Bien Esta parte Engaña Que me acuerdo Porque intenté Muchas veces Caer Ahí dentro Y no hay que caer Ahí dentro Hay que dar la vuelta Intentas caer Desde el salto Y es imposible Literalmente De todas formas Luego no podrías salir ¿Por qué estoy haciendo Este salto? No es obligatorio Que le den al salto La bomba Una más Nadie Había más sitios Para poner la caja Que no No me podían dar Un uca uca O puede que Acu acu aquí Oh Qué frustrante Hay que repetir Toda esta parte Del final Venga Si esto es Fácil Y sencillo No puedo Coger esas dos cajas A la vez Nunca Volvamos Listo Venga Siete más A ver Que no controlo Oh Mierda Aún así Es complicado Lento Lento Pero seguro Vale Mira Si que puedo romper Las dos Pero luego Me fastidio El siguiente salto Pero pierdo menos tiempo Bien Bomba La zona de veraneo De bomberman Podría ser Vale Aquí los saltos Bueno Este salto Si tengo que hacerlo Pero poquito Bien Mejor Mejor Hecho Hecho está Si solamente No tuviera que volver A hacer la contrarreloj Sería una victoria Pero no lo es Si puedo Intentaré el 105% Pero no lo prometo Y ya digo Solamente optando al oro Al platino No Pero en principio Puede que me conforme Con algún zafiro Y luego a lo mejor Repita para conseguir Mínimo oro Pero No lo prometo Del todo Que hay algunos niveles Que de verdad Son chungueras Bien No lo cerveré mucho Porque vamos a volver a entrar Y volveré a estampar a crash Contra el suelo Que eso siempre mola Pero vamos Para las siguientes Partidas secretas Necesito 10 15 Esto tarda siempre Un montón en salir Etcétera Hasta 25 Continuemos Contrarreloj ahora Que es lo peor Que puede pasar Mantén pulsado Avanzar durante un salto Para ganar altura Mira es una buena pista Siempre le doy para los lados La primera en la frente Sabéis que vamos a hacer Vamos a preparar Esto Ya que hasta que no cojo el reloj No empiece el contador Vamos a movernos un poco Para el lado Y a coger los tiempos Así que la ruta Va a ser casi la misma Porque tengo que coger cajas Pero Sin frenar Espero que Por lo menos aquí Sí que me van a dar ucaucas O máscaras Para que nos entendamos O eso espero ¿Verdad que me vais a dar máscaras? ¿A que sí? ¿Quién me va a dar máscaras? ¿Dónde están mis máscaras? Tiene que haber alguna Por favor ¿Podré llegar? Uf Ok Adiós tiempo Eran 3 más 2 segundos ¿Merece la pena desviarse Para coger esa caja? Tal vez No veo ucaucas Así que lo voy a tener que intentar de nuevo Porque el salto este Me estaba condenando directamente Ah Se me olvida Coger el tiempo Pero así lo alineo mejor En Crasting Racing Si cogías todas las cajas de tiempo Te quitaban 10 segundos Vaya No me acordaba de eso Pero aquí creo que no es el caso Mierda Da igual Tendremos que repetirlo Bastante veces Vamos para allá Bien Por lo menos El área de detección de las cajas es Razonable Y el de las bombas A veces Pero aquí creo que no me hace falta Coger todas las cajas de tiempo Siempre sería mejor Pero me voy a conformar Con la de 2 segundos A la otra creo que no voy a poder llegar Y creo que dar la vuelta Para llegar hasta allí Al final me va a hacer perder tiempo Más que el que voy a ganar Así que esa es la teoría Con la que estoy trabajando Ahora mismo Este giro Es muy incómodo Pero está hecho ¿Dónde están mis máscaras? Que me salvan la vida ¿Me podíais dar alguna? Uh, 3 segundos Ahí hay una Bien, 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 bien Al lado de la nitro Que es lo peor que puede pasar Fantástico Ahora me siento un poco más seguro Ahora No estoy tan acojonado Vale, mentía Y ya la he perdido Y he frenado Lo cual para mi tiempo No va a hacerle ningún favor Pero por suerte Eso estaba bien situado Esa TNT Primero me tenía que haber matado Y no me ha matado Pero da igual Porque me mata la bomba Jo Vamos para allá Esta es la buena Sin lugar a dudas Y no sé qué tiempo Estoy intentando hacerme Así que Vamos a ciegas Siempre se me olvida Mirar los tiempos De las contrarrelojes Antes de entrar al loco Es una cosa Que tengo que cambiar Así Pierdo un poco menos de tiempo Si no voy a conseguir el tiempo Lo reinicio Y ya está Como ya digo El de 2 segundos Está perfectamente bien No tengo por qué ir A por la otra caja Uh, a lo mejor Si hago lo de avanzar Para adelante Consiga la caja De 3 segundos A ver Vamos a hacer Esto así Mejor Que en el aire Puedo girar Razonablemente Más o menos Bien Máscara De compabí No te vayas Gracias Ahora Bien 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 Me gustaría Conservarla Siempre que pueda Por si se da un caso Como el del salto este Que estén las Bombas Que me las tenga que comer Por huevos No me las tengo que comer Por huevos He conseguido las dos cajas Ahí Perfectísimo La cosa pinta bien ¿Sabes qué? Máscara No me hace falta Juguémonosla Es una contrarreloj Después de todo Mala idea No recordaba Estas dos bombas Pero si hubiera Oh Ahí delante Me parece que hay otra Máscara No cojas Esto Ahora mismo Eso me podría recortar Bastante tiempo Me va a venir bien Porque tener que hacer El frenazo ese ahí Es una gran pérdida de tiempo Si puedo pasar Como los locos Para delante Aunque me estoy Disparando un poco En el pie Va a ser un buen recorte De unos cuantos segundos A ver si pudiéramos Conseguir el oro Ya que estamos Y por conseguir Quiero decir Frustrantemente Repetir esto Una y otra Y otra vez Pero si Que es lo peor Que puede pasar Nada en absoluto Joder Me tienta Esos tres segundos Pero no los voy a No voy a ir a por ellos Porque creo que Hacer el recorrido De la derecha Me va a llevar Más de tres segundos Que voy a ganar Así que Al final Acabo perdiendo tiempo Siempre que no me den De verdad Ningún beneficio Por coger Todas las cajas De tiempo No lo voy a hacer Vamos Tengo interés Tengo interés Tengo interés en ver Cuáles son los tiempos De la gente Aquí Jope Qué mal A ver en cuánto tiempo Se puede hacer La partida Esta Pero esto va a ser Todo el día Todo el día Va a consistir En estar aquí En esta partida Haciendo esto Porque va a ser complicado O sea Complicado ya No hace falta Que lo diga yo Esto es una cosa Que se sabe Pero el control Del manejo De la Moto acuática No es el más cómodo Del mundo Qué mal estoy tomando Las curvas Bomba Vamos a llevarnos bien Gracias Esta bomba No me va a dejar Ir por la izquierda Así que hagamos Esto así Las bombas Son un poco al azar Parece que no están En ningún Temporizador Global Parece que Siguen su propio ritmo Nunca están En los mismos sitios Venga Esta va a ser La buena Estoy Básicamente Seguro de ello No se me nota La confianza Maldita sea Definitivamente Estoy disfrutando De esta experiencia Y no me está Estresando Nada En absoluto Todo va bien Podemos acabar Con otro nivel De tigre Mira Eso sí que es verdad Vale Dos segundos Me conformo Con ellos Seguro que hay Una forma mejor De hacer eso De ahí Pero no lo sé Ahora esta bomba Está perfectamente fácil Esta También Entre comillas Así que lo de las bombas Es un factor Aleatorio Que no aprecio Dios Qué parada más tonta Pero es que Si no me muero El tiempo No va a ser Gran cosa Pero las bombas Son un factor Aleatorio Que no me Termina de convencer Para poder hacer Una contrarreloj Bien Vale Estas parece que no están Muy en medio Más o menos Cuidado Llevo la curva fatal Adiós tiempo Adiós el tiempo Se acabó el tiempo No Que le den Fuera Vamos Muramos Quiero morir Sabes que No me hace falta Morir Me olvida Esa curva Me mató Vamos para allá Repitamos lo mismo Una y otra Y otra vez Y esperemos Resultados distintos Nadie está loco Es mentira Pero es lo que toca Con este juego Volverse loco Venga Cuanto antes Lo acabemos Antes no tenemos Que volver a jugar A esta partida Nunca más Salvo que no salga Platino Que no voy a sacar Platino Y algún día Quiera tener Todos los platinos Y no va a ocurrir Pero bueno Esa bomba Me va a dejar Pasar por la izquierda Sí He roto las dos ¿No? Sí ¡Ah! Fijadme pasar Bien Vale Podría ser feo Estupendo Cuidado con el salto Esto lo podemos pasar Así Pero esta vez Sí que entrar Bien en la curva Y esto Está abierto Todas las cajas Cuidado con el giro Misterioso Estos me dejan pasar Esta de aquí No me deja pasar Ya la hemos liado Ya la hemos liado ¿Sabes qué? Voy a continuar Aunque aquí No podré pararme O sea Sí Me tengo que parar Suficiente No es la mejor forma De hacerlo Pero quiero avanzar Un poco El tiempo Va a ser malísimo Pero bueno Ahora estas bombas Siguen estando En mala posición Tengo que pasar Por la derecha Si están Con esta misma estructura Pero conservar A lo mejor me guardo A uca uca Por si acaso Quiero avanzar Aunque no vaya a ser La mejor El mejor emblema Del mundo Pero me gustaría Salir de este infierno La primera fase Tenía que ser De agua Claro No había Otra alternativa Ouch Vamos Tranquilidad Esto Se puede hacer Hay que no perder La paciencia Y hay que tener Un poco de suerte Con las bombas Que no me salgan En sitios Que me fastidian Vale Bien La bomba Esa ha cambiado De posición Ahora Como ya digo Cambian Según les apetece Por lo tanto Estas van a estar Cambiadas También Pero estas Están siempre En medio No hay forma De que No me estén En medio Vale Bien Por ahora La cosa No pinta Del todo Mal A ver Que ocurre Con las Siguientes Con las Tres bombas Esas Que se Abre y Se cierran Ok Estas están En posición Diferente También Así que He tenido Que frenar Un poco Y estas Están Solo Entreabiertas Estas Por suerte Acepto Ese Golpe No podía Corregir Mi posición Vale No es Ideal Pero a estas Alturas Acepto Lo que sea Hostias Me he dejado La caja De Joder No puedo Evitar Nunca Esa bomba Me he dejado Una caja Ahí Por intentar Encararme Con la Otra La había Olvidado Estaba Osesionándome Solamente Con esas Dos bombas Y aún así Me las he Acabado Comiendo ¿Por qué No puedo Llegar Ahí con Máscara Si Ya Si ya He renunciado A hacerme rápido La parte Esta Del bloqueo Que me ponen Más adelante Quiero por lo menos Hacer eso bien Santo Pensaba que estaba Muerto ya 28 segundos En esta partida Ok No se me empieza Ni a ocurrir Cómo Pero vale Yo voy Todo lo rápido Que puedo ir Casi todo el tiempo No es que suelte El acelerador No sé Cómo se pueden Coger Las cajas Mucho antes Cómo se los Coge alguien Salvo aquí Aquí sí que freno Nunca me pillan Bien esas Pero sí Que hay gente Que lo haga rápido O seguro Yo No Y sin 20 Intentos Tampoco Bomba ¿Por qué me odias? Ah no Quiero por lo menos Conseguir las cajas Eso sí Las cajas de tiempo Para hacerme un tiempo Decente No digo bueno Digo decente Tiene que haber alguna forma Distinta de moverse Que haga que vayas más rápido O algo así Si no No lo entiendo Venga Lo detesto Estoy empezando a cometer fallos Que antes no cometo O no cometía Solo quiero avanzar A los siguientes niveles ¿Por qué me tengo que Intentar hacer estas fases En estos momentos? Si no ves que no va a funcionar Venga vamos ¿Cuánto será el tiempo? ¿Puedo pasar? Sí Aquí creo que no me va a dejar la bomba Así que iré por delante ¿Será posible? Me puede la impaciencia Vamos Y hago mal los saltos Ya digo No es sencillo El manejo de este bicho Va un poco sin domar La moto acuática esta No está del todo Domestica Todavía tiene sus cosas Tiene sus prontos Así que no se maneja De la forma más Más cómoda posible Es siempre todo un poco incómodo Voy a intentar pasar por la izquierda Se me da mejor De todas formas Aunque ahí frene un poquito Cajas Estúpidas Estas bombas siempre me pillan mal Esa zona si la puedo hacer más rápido Recortaría bastante Siempre tengo que frenar ahí No sé cómo no frenar ahí Y no comerme las bombas Irremediablemente Me pica la nariz Es súper frustrante Adiós Uca uca O puede que acuacu Nunca lo sabremos Pero te echaremos de menos Igualmente Máscara sin nombre Bien Ese salto bien hecho No lo puedo creer Y ahora Ok Ok Todo va bien Me sigue picando Ahora A lo mejor era eso Lo que me daba el poder Para la victoria Pero no Porque me comí una bomba O sea que Esperar Joder Se me da muy mal Uca uca Vuelve a mí Aunque ya he perdido mucho tiempo Pero da igual Ya no me importa Total Ni que esto fuera una contrarreloj Tengo que coger estas dos Uf No No he cogido las dos Pero me da igual Cojamos estas Estas tienen mucho tiempo Me he saltado una Por favor No os mováis ¿Por qué os movéis? Oh Qué golpe más bajo Tiene que haber una de tiempo aquí también Claro Y de dos segundos Casi merecería la pena Salvo que haga eso Tres segundos Un segundo 40 con 90 Y me he saltado cajas de tiempo Y lo he hecho fatal al final Oro Me vale ¿Cuánto es el tiempo de platino? Porque Puede que no esté tan alejado del tiempo que he hecho yo Si te coges bien las cajas del final Que es una cosa que definitivamente no he hecho Y a lo mejor sacrificas a Aku Aku En la parte que puedes pasar a través de las bombas Tal vez se pueda hacer un bastante mejor tiempo Con esos dos cambios Solamente Quiero comprobar los tiempos Y a lo mejor si se coge lo del salto Esa de dos segundos que te has parado al final no merecía la pena A lo mejor si me dejo caer y comerme las bombas y sacrificara a Aku Aku Si hubiera merecido la pena Si hubiera ido lento Pero por comprobación 36 segundos es el oro Me han faltado aún así 4 segundos Y la forma de conseguirlo hubiera sido Atravesando Sacrificando a Aku Aku por las bombas Y dejándome caer ahí Y sacrificar el segundo Aku Aku Casi seguro Lo hubiera hecho sobrado Pero si 28 segundos el récord Me parece correctísimo Para él Yo me voy A la primera otra vez Claro que sí Joder Si es que dudáis de mí Pero veis que no Si es que está hecho a la primera todo Que no lo creíais Pero sí Siguiente grupo de niveles Maravilloso Vale Esta es fácil Por repasar qué niveles era Esta No me gustan mucho las de esta temática Pero bueno La carrera Porque tiene que haber ya alguna carrera De faraones Que tampoco me entusiasman Y más Tigre Eso sí que es bueno Vayamos por orden Y haciendo controrelojes Y esas cosas Pero bueno Tenemos un oro No tenemos zafiros por ahora Así que eso mira Algo es algo Algo es algo Y en esta Aunque no tenga las zapatillas De correr Me lo hago en oro Seguro Por Dios Estas partidas Son insultantemente fáciles Pero bueno Hemos venido a conseguir cajas En este momento Ya pensaremos en el tiempo después Siempre que no haya Ningún requisito De gema de color especial Claro Debería intentar conseguir máscaras En eso de ahí Los magos aún no los habíamos visto Me transformaban en algo No recuerdo en qué A lo mejor debería dejar Que me atacara alguno de ellos Solo porque sí Siempre mola ver las muertes Y puede que me den un logro Las cabras sin embargo No tienen nada interesante Continuemos Y los barrancos La mitad de los puedes saltar En esta partida Es absurdo Espero que no hubiera nada Allá arriba Ups He hecho un salto bueno Para nada La de las carreras Sí que voy a tener que reiniciar Seguramente Dame la vida Porque Las partidas de la moto Son complicadillas Aparte Quiero la Gema también Por supuesto No te he podido atacar Una lástima Mátame ¿Sabes qué? No me he dado cuenta Que tenía máscara Mátame ¡Yu! Rana A lo mejor esto es lo que me da el logro Sí Con todos sus defectos Sí que era El mago el que me daba el logro Vale Un logro porque sí No Al final no he mirado la lista de logros A lo mejor podría conseguir todos Ya veremos La de la moto Jodió conseguir el cristal Y la gema a la vez Ya lo sé Mi idea es conseguirlos a la vez Pero puede que no Sea posible Así que a lo mejor La voy a tener que reiniciar También Me he perdido la vida Ahí me volvían a dar vida Curioso Ahora sí Vamos a pasar Tranquilamente De los enemigos Bueno tranquilamente A veces es jodido esquivar al mago Debería coger manzanas Después de todo No va a haber fase de bonus Ni nada Aquí no tiene nada interesante Pero esta partida No está teniendo nada nuevo Pese a que sea la segunda Con esta temática Ajá, vale Aquí tenemos algo nuevo Bonus ¿Cien cajas? Joder Sí que se han puesto a poner cajas Vale Vale Ya lo veo Ya veo dónde está el truco De esta partida Lo bueno es que te muestran La fase de bonus Al entrar Aunque se tarda un poco más de tiempo En entrar Puedes ver dónde están Las cositas Más o menos Pero esta tiene truco Muchas de estas fases Tenían truco Y te las tenías que pensar Porque no tengo que romper esto Tengo que hacer esto En su lugar Esto lo recuerdo Porque me bloquean Una caja Los cabrones Malas personas Ya está Maravilloso Pero 100 cajas En toda la partida Se han hinchado A poner cajas No quiero pensar En las últimas Cuántas cajas había No lo recuerdo Pero muchas de las fases bonus Desde el principio Ya Estamos solamente En la segunda fase En la segunda Piso de niveles En la segunda Sección En el segundo mundo Y las fases bonus Ya empiezan a tener Cosicas Para que tengas que repetirlo Frustrantemente Oh Nitros Tú me vas a hacer un favor Porque he intentado Andar por encima De tu espada Ya me lo explicarás luego Bien Perfecto Sin máscara Pero perfecto Por intentar Saludar al tío De la espada En lugar de saltar Y pegarle Que sería lo normal Vale Esto está hecho Falta la contrarreloj La contrarreloj De estas partidas No tiene ningún problema No recuerdo Si había ninguna fase Al final Las fases del final Las recuerdo mucho menos No recuerdo Si volvía a haber Ninguna fase De estas medievales Así en el final Que fuera más complicado Pero por lo general Las fases de Este tipo Las recuerdo sencillas Todas Las que no recuerdo Tan sencillas Son las Las de los faraones Las de las pirámides Pero bueno Contrarreloj Y terminaremos Con el tigre Bueno no Bueno si Ahí Pero El tigre es la última partida Y va a haber que hacerla Contrarreloj Da igual A lo que vamos La cosa es que tenemos 6 gemas de tiempo Ahora gemas No emblemas de tiempo Ya que Hemos hecho la partida opcional Así que solo me hace falta Completar 4 de estos niveles Antes de ir al segundo nivel Secreto Pero bueno Tiempo A ver Tú Me vienes bien De lo demás Podemos pasar Y lo bueno es que En estas partidas Como puedes saltarte La mitad de los barrancos Puedes saltarte casi todo Yendo por el borde De la partida Son bastante fáciles Ah Ah Que fastidio Da igual Coge el tiempo Y no pienses demasiado en ello Quería romperse Los lances arriba Pero no me ha salido Para nada Aquí ya que no tengo Las zapatillas de correr Mínimo oro De todas formas En esta partida No hay ninguna complicación Ups Hola cabra Serías la primera Que me golpeas Si casi me golpeas ahí Bien Paso del Vaya Eso es lo peor Que me podía haber pasado Mira al final Si que me ha golpeado Una cabra No he cogido la máscara Digo no me hace falta Para que luego pase eso Y además He hecho una plancha En el aire Porque por supuesto Que he hecho la plancha En el aire Siempre me ocurre Como estoy spameando Este botón Constantemente Por supuesto Las prisas ahí No han sido buenas A lo mejor Si conservo la máscara Hasta el final Puedo sacrificarme Con las nitroglicerinas Y ya está Pero para eso Tengo que conservarla Tenía que ocurrir Por ansia Uy Creo que esta caja No la vi antes De tiempo Así que mejor Oh Que pérdida de tiempo Por lo menos No he hecho un planchazo Podría haber sido peor No mucho peor Pero peor En esta fase No te creas Que hay muchas gemas Que hay muchas cajas De tiempo No No planchazos No acepto los planchazos Que ya digo Ya que estoy Quiero que el tiempo Sea Razonable No te voy a decir Que sea muy bueno Pero Decentillo Esa cabra Pasada la historia Así Es la cabra Que el resto de cabras Admiran A esa si que le he pegado Oh La solución Es pegarla Porque rompe La mayoría De las cajas Por lo tanto Rompe las cajas De tiempo Ah Ok Vale Cosa que tener en cuenta Tú cabra Me caes mal Vale Ahora si Por los pelos No sé por qué Las rompo Dando vueltas Puedo romperlas Deslizándome También Y es mejor Para mis intereses Bueno Tendré que esperar Un segundo Al final Donde las nitros Y ya está Ala Que salto Jope Bueno Da igual Ya Da igual Pequeñas Pérdidas De tiempo Que se van Acumulando Pero bueno Podría ser Peor Esto lo que pasa Es que me carga Muchísimo la mano De estarme Moviendo Palante ¿Sabes qué? No hace falta Romper las nitros Oro Pero ¿Cuánto era el platino? No tengo las botas De correr El platino De todas formas Puede que esté Bastante alejado Y he cometido Un par de errores Pero me carga El Por cierto Esto es una cosa Que puedo hacer Porque de pequeño Me pillé La mano Con la puerta Creo que esto No lo había mostrado Nunca No sé si se verá Pero puedo doblar Y eso no puede ser bueno Puedo doblar La articulación Esta De formas Que no se debería poder Y por supuesto Me parece que me pillé La mano Con la puerta De un coche De pequeño Y he tomado Por culo Pero se me carga Ahí ¿Tiempo Que había que hacer En realidad? 1.05 Bastante alejado De todas formas He conseguido el oro Y punto ¿Por qué no esperas A todas las habilidades Para hacer las contrarreloj? Porque Hacer las contrarrelojes Ya me da acceso A los niveles especiales Del piso de abajo Así que Las dejo hechas ya ¿Y por qué no? Aunque no tenga acceso Realmente a los mejores tiempos Al no tener las habilidades Puedo hacerme El tiempo básico Y el de oro Con un poco de suerte Otra cosa que también puedo hacer Es esto Y esto sí que es más extraño ¿Qué te parece? Aunque Esta mano no la tengo rota Y también lo puedo hacer Así que no sé por qué es Pero esto la gente No lo puede hacer normalmente Es el típico truco de bar Mira lo que sé hacer Que no vale para nada Pero oye Vale Conseguimos gema Y dejemos de hacer cosas raras Con la mano ¿Os podía pegar a vosotros? Sabes que no lo voy a intentar Ah Tengo máscara Sí lo voy a intentar Sí os puedo pegar Vale Vale No recuerdo algunos enemigos Gracias A ver La cosa es que En esta partida Está la gema amarilla Pero la gema amarilla No la podía conseguir Todavía Deja de empujarme Monos Esos monos Luego me van a buscar problemas En futuras partidas Lo recuerdo No tengo percepción De profundidad No importa Qué es lo que puede pasar Ah mierda He perdido La máscara Tú No me sigues Tú vas a tu rollo Bien por ti Puedes vivir entonces Pero intentemos conseguir la gema Y el cristal También No hay ruta de muerte Por aquí ¿Verdad? Tiene que empezar a haber rutas de muerte En algunas partidas Me suena Cajas que rompe Eso es malo Espérate Hay otra caja por ahí Me hubiera gustado la vida Pero no se puede pedir Todo Ok No pasa nada Se pueden romper tranquilamente No tengo que dejar Alguna caja viva Sobre todo Cuando hay cajas de tiempo No tiene ningún truco Extra especial Salvo Esto de Esto de aquí Vale Ahora sí Aunque creo que con el supersalto No me hubiera hecho falta Tampoco Pero ¿Sabes qué? Quiero teorizar una cosa Uh Creo que puedo llegar A lo mejor No me hace falta Realmente hacerlo bien Tampoco Así que mirad Pero bueno Pero está resuelta Así que no ha habido que suicidarse Por ello Cuenta bajo equipo Y cajas ¿Puedo conseguir todas las cajas? Espero que sí A lo mejor necesito Ruta secreta Porque recuerdo Que la gema amarilla Hay que conseguirla aquí Pero no aquí Es un caso como el crash 2 Que hay ruta secreta Fuera Fuera mono Oh Un momento Tenemos prisa Esa caja de ahí Es de las que desaparecen Si no las rompo a tiempo Se convierten en metálicas Y no puedo cogerlas Así que eso es malo Básicamente Curioso Ahí está la gema amarilla Pero no está en esta ruta No la puedo coger De ninguna de las maneras Ahora mismo Seguro que hay algún bug Para cogerla Pero no puedo En este momento Uh Está aquí al lado Está literalmente Espera Tú tienes que morir Me estás cortando la vista Está por ahí a la izquierda Pero no podría llegar A lo mejor cuando tenga Lo de planear Podría llegar Pero para esas alturas Puedo cogerla legalmente también O sea que Tenemos la gema Es lo único que nos importa En este momento Luego conseguiremos Esa gema amarilla Pero nos va a hacer falta Para futuras gemas Así que cuanto antes Mejor Sí Sácate cosas De los GT Crash Y de ahí También tiene que ser bueno Pero baile Hay que repetirla Tenemos que hacer buen tiempo No es una partida muy larga Vamos a ello Descubre y termina La ruta secreta Para tener la gema especial Ya La ruta secreta En realidad No la he mostrado Pero sí que se podría haber visto Está en los niveles De conseguir el tiempo Por eso hay que conseguir el tiempo Porque me da gemas De colores a veces Vale El tiempo comienza aquí Tal vez no tiene que haber roto Estas cajas He cometido un error Vale No Porque a lo mejor Esos enemigos se dan la vuelta No he mostrado esa animación Debería mostrarla Eventualmente Vayamos relativamente rápido Perfecto No he perdido tiempo con el mono Caja de 3 segundos Merece la pena Esa invencibilidad Esto ha sido una gran pérdida de tiempo Pero quiero comprobar Si puedo ser invencible Y ahí tenemos otro Uka uka Aku aku Si puedo ser invencible Y voy más rápido En Crash 3 Si que vas más rápido O sea Que no estaba loco Cuando pensaba que Ibas más rápido Con la invencibilidad Porque en Crash 3 Si que vas más rápido ¿Dónde va a parar? Y mira Este mono ya no va a ser un problema Lo cual Siempre es bueno Ah Perfecto No he muerto ahí Así que todo va bien La gema ahí Sigue estando ahí Riendose de mí Fuera mono 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 Estúpido mono Da igual Como perdí tiempo antes Ahora no lo pierdo Y ya está Odio a esos monos Tienes que saltar por arriba Para que no te hagan eso Uff Bueno da igual No se ha visto Tenía que haber esperado Para alinear bien a ese enemigo No tengo percepción de profundidad No nací con ella Ah Eso sí que es una pérdida No lo voy a poder hacer Bien del todo esto Nunca Estúpidos monos No puedes pegar deslizándole a los monos ¿Sabes que nunca lo había probado? Tal vez Voy a esperar Para que este enemigo Me pille de espaldas esta vez Así le puedo pegar O acabar ignorándole De todas formas Ah Odio no cogerme las cosas bien Oh No hay invencibilidad Con lo cual voy a tardar más Porque la invencibilidad Me va a ahorrar tiempo Quiero la invencibilidad Ya digo Ya que estoy Intentar hacer los niveles Relativamente bien Aquí puedo perder tiempo Aquí no importa No ha empezado todavía el contador Toda tu casa Bien Mejor Oh Dios mío Ahora intentaré pegarle Deslizándome Deslizándome al mono Maravilloso No importa No ha empezado el tiempo Vale ¿Puedo pasar? Puedo pasar Mono Oh Sí que se puede Dios mío Nunca se me ocurrió Como siempre Que les mataba de una Era porque Les pegaba desde arriba Nunca se me había ocurrido Oh Será cabrón Cómo detesto a estos monos He intentado hacer el círculo Pero no lo he hecho a tiempo Nunca Hay muchos enemigos La mayoría de los enemigos Nunca jamás intento pegarles Deslizándome No es una cosa Que se me ocurra hacer Por algún motivo Suelo pensar que no es un ataque Aunque sí lo es también Y en el crash Dos había enemigos Que solamente les afectaba esto Pero aún así Casi nunca pego Deslizándome No tengo esa costumbre No tengo el instinto De pegar Deslizándome Así que hay muchos enemigos Que estas cosas Nunca jamás las había hecho Por favor Caja de 3 segundos Vamos a llevarnos bien Ser destruida Por mis ataques Vamos No sé por qué estoy intentando Hacer un tiempo Súper súper bueno Ya que no puedo correr Realmente Ni planear Hay muchas Zonas Que no habría ni que Plataformear Con todas las habilidades Y el tiempo Por lo tanto Es mejor Pero aún así Eso va a ser Eso sí que es una pérdida La caja me ha traicionado Venga vamos Ya digo Vamos a invertir La mayoría del tiempo Probablemente en hacer Contrarrelojes Pero es que Es lo que toca En este juego Aquí sí que tengo que hacer Contrarrelojes Caja de 3 segundos Ven a mí No importa Todo va bien Que no cunda el pánico No puedo llegar a ese salto Hay que esperar Esta va a ser la buena Definitivamente Tiene pinta Eso está un poco cerca Además Da igual Me conformo Eso es lo que quería Haber hecho antes Así que Mira Una pa' ti Otra pa' mí Una de cal Y otra de arena Y ahora ¿Cuándo? Venga Corre 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 A lo mejor aquí Podríamos beneficiarnos De lo de quedarse Colgando en el aire Debería intentar Si se puede hacer Había olvidado Oh dios Podemos invertir Lo que queda Del live stream Para ver Si me puedo quedar Colgando de las cosas Que eso siempre Es una cosa buena Que hacer A que sí A que a todo el mundo Le encanta Ya no me importa No voy a poder Conseguir otra Invencibilidad Así que El enemigo Pasando de ti Oh no No vale Ha sido trampa ¿Cuál es el tiempo De oro? Ah juego ¿Me estás haciendo Esto de verdad? ¿Qué? Nunca miro El tiempo objetivo De hecho También se me ha olvidado Mostrar lo del tráiler Lo del tráiler Lo miramos al final Recordármelo A ver si han implementado Lo de meter el código Y sale el tráiler Pero necesito Que eso sea oro Solo porque sí Puede que Al final Tenga que rendirme Y aceptar Los zafiros Que me den Pero dejarme Comprobar el tiempo 52 ¿Cuánto tiempo He hecho? Por supuesto 56 4 segundos Tendría que coger Las cajas De una forma Más óptima Las del tiempo Porque he perdido Porque he perdido bastante Y a lo mejor Si llego con la invencibilidad Un poco más lejos Podría hacerlo Hay que intentarlo Una vez más Solo una vez más Vamos Vamos Y si no Aceptaré el zafiro Por mucho que me cueste Y si no Me esperará Tener mejores habilidades Tendré que aceptar Las derrotas Venga ya Tengo que recordar Tiempo No Aumentarlo Será posible Esa estúpida Caja Venga Venga vamos El tiempo que haga ahora Lo aceptaré Y ya está Sea Oro O sea Zafiro De nuevo Venga ya Esas pequeñas pérdidas De tiempo De las que soy consciente Pero no las aprecio No 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 Esto ya no Eso ya no Quedarme atascado En la caja Ya no es lo mismo No quiero perder Muchísimo tiempo Y lo lamento Pero Es que me dan Una recompensa virtual Que no tiene ninguna Ventaja En la vida real Así que por lo tanto Estoy obligado a hacerlo Podría lanzar mejor a ese mono Para que me rompa el tiempo Y había olvidado La caja de los 3 segundos No importa No me No me afecta No me está afectando No me estoy Sintiendo mal Por ello Para nada Joder Percepción de profundidad Ha vuelto a traicionarme Corre 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 Que se me gasta esto Pensaba que he saltado mal Bien No tan bien Pensaba que había llegado Con la invencibilidad justo Era otra de las cosas Que quería hacer Llegar con la invencibilidad Justo para allá El mono Ha vuelto a vengarse Y así No perder tiempo Para conseguir ese segundo De ahí Que son Pequeños Recortes de tiempo Ah Mira Por lo menos vemos la animación Vale Algo es algo De como me Atacan los tíos Con el cuchillo este Para ver que Crash Tiene corazones O sea Calzoncillos de corazones Porque por supuesto Eran los 90 Era lo que había que hacer Ah Joder Un momento Tengo una idea Para recortar Unos pequeños segundos Si salto Así Pero si lo hubiera hecho A la primera Podría haber recortado Algo de tiempo Ahora estoy Perdiendo tiempo Pero bueno No 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 voy a hacer Buen tiempo No voy a hacer Buen tiempo Ni de coña Intentémoslo Igualmente Vale Esta vez Si Vale Esa parte La he hecho Ligeramente mejor A ver si pudiera Hacer bien El final Esta vez He saltado Por encima Del mono Eso es una buena Cosa ¿Cuánto era el tiempo? Oh Era 52 Con algo ¿A que sí? Era 52 Con algo Oh Por un segundo Ay He olvidado el tiempo Da igual Ya volveré Con poderes A esta partida No me afecta No me importa No me pasa nada Por tener un zafiro De vez en cuando Cuando pueda planear Me puedo saltar La mitad De las alfombras Estas que me hacen Saltar más alto Y el tiempo Será bastante mejor Oh La animación de Coco Para esa muerte Es la del ángel Habrán querido Evitar polémicas Porque la necesidad Es parcial Está bien Si es en Crash Pero en Coco Ya está un poco feo Ah Corazón Estúpido Todo mierda No mejoran Las expectativas Carreras de motos Zafiro Queda en primera posición Para obtener el cristal de poder Aquí no vale con Hacer la partida No vale con llegar al final Hay que quedar primero Y si quiero Además Las La gema Y quiero la gema Por supuesto Necesito las cajas Así que vamos El truco aquí me parece Que era mantener Estos turbos El máximo tiempo posible Porque para Para terminar De hacer ese turbo Tienes que Soltar el acelerador Pero no giras Prácticamente nada Eso no vale Oh No me dejan reiniciar El primer puesto Está bastante comprometido Ya Cualquier fallo Te quitaba el primer puesto Casi siempre Son complicadas Estas carreras Y como siempre No se maneja Tan bien Como podría parecer Vale Aquí puedo recortar Bueno Tal vez Si que pueda llegar En primera posición Pero a ver las cajas Esta es la primera carrera De todas formas Es la fácil Entre comillas Oh Oh La he fastidiado Al final Por lo menos Tengo la gema Pero hay que reiniciar La carrera Para quedar en primera posición Habrá que reintentarlo Me fastidié Ese choque Y el final Ya era no primera posición Para mí La cagué Intentar pasar por la parte Que no es a los coches De policía Es complicado Ah Y me sacan fuera de la partida ¿No me dejan reiniciarla? Uff Vaya Bueno El resto de veces La podremos reiniciar Y aparte queda la contrarreloj Que tengo que hacer Después todavía La contrarreloj Y ganar la carrera Casi es el mismo requisito El tiempo es casi lo mismo Así que quedemos en primera posición Dos veces más Consigamos el cristal Además No te puedes suicidar En estas partidas Si te suicidas Vuelves a la partida Las cajas Ya no me importan Pero es la costumbre A ver si pudiera Hacer esto Eso me va a ganar Muchísimo tiempo Ya que puedo ignorar Las cajas Perfectamente Los turbos Los voy a poder aprovechar Mejor pudiendo girar antes Igualmente Por defecto Voy a donde están Las cajas Casi siempre Y para la contrarreloj Voy a tener que cogerlas Así que Pero los turbos esos Poder corregir un poco La posición Va a ser la clave De la victoria Uff Casi me choco A ver si podemos Hacer esto bien Eso Esto es Esto va a ser la clave Hacer bien Hacer bien los turbos Ahora si De sobra Y puede que para la contrarreloj Tenga que hacer esto también Pero necesito las cajas de tiempo Igualmente No se si me van a dejar Recortar mucho en los turbos Porque siempre que no sueltes el acelerador Girar se vuelve super complicado Pero conservas toda la velocidad Mientras vayas empatillado Y me vuelven a sacar Porque no me dejan repetir las cosas Vamos a tener que ver estos cargando Muchas veces De igual hemos perdido ya bastante tiempo De otras formas Esto no es la mayor pérdida de tiempo Tener que salir a ver las animaciones Y esta partida solo es para Crash No hay animación de Coco en moto Venga Contrarreloj Buenos días Colegas Me llamo Dingo Dile Uca, Uca y Cortex Me ordenaron Que les llevasen los cristales Durante la edad del hielo Fantástico Durante la edad del hielo No hay ninguna partida de hielo aquí ¿Verdad? Además El decorado es el Asiático ¿O no? ¿Cuál decorado es el de estas partidas? Antes era el medieval Ahora ¿Cuál es? Mola porque te ponen decorado En las zonas temporales Pero no tiene nada que ver con nada Luego las partidas No tienen nada que ver ¿Dónde está el reloj? Aquí está el reloj ¡Empecemos! Cojamos las cajas de tiempo Pero intentemos hacer bien los turbos Me va a recortar mucho más tiempo Que las propias cajas Ok Aquí tenemos una caja de un segundo ¿Sabes qué? No la voy a coger Creo que esto me recorta más tiempo todavía Es la teoría que tengo Bien, la caja de tiempo está cogida Por suerte Ahí no hay cajas Pero creo que los saltos Me dan un poco de impulso Y el siguiente turbo También intentaré hacer lo que he hecho antes Creo que va a ser mucho mejor Que cogerme los segundos Se recorta una grandísima cantidad O tal vez no No lo sé Pero ya me he comprometido Uh, lo estoy haciendo mal Cancela Espero conseguir un tiempo decente 43 ¿Cómo de decente? ¿O de indecente? ¡Oro! Lo acepto Lo acepto Este en el doblaje original Tenía acento mexicano En la versión castellana Uh, qué curioso Ah, luego tengo que Por curiosidad Lo de los doblajes Siempre es una cosa que me Que me interesa Me gusta ver las diferencias Luego buscaré alguna comparativa De la versión vieja y la nueva No me No me termina de sonar ¿Pero puede? Vale Oro podría ser peor Pero como ya digo Esta es la partida más fácil De las motos Luego se vuelven increíblemente frustrantes Por curiosidad Tiempos 38 Casi lo hago Por un par de segundos ¿No me he hecho 40? ¿Cuánto tiempo me he hecho? ¿43? Uh, pensaba que me había hecho 40 Lo estoy flipando En colores Yo Vale, no importa Me ha faltado más tiempo De lo que pensaba Hora de las tumbas Vamos para allá Luego los últimos niveles De las motos Va a ser para verlo Ahí sí que voy a tener que reiniciar En múltiples ocasiones Ni siquiera haberme cogido Esa caja de segundo Hubiera sido una gran diferencia De tiempo Es mantener el turbo Yo creo La clave En esas partidas No me he fijado Si había nada atrás Supongo que no habrá nada atrás Pero consigamos gemas Ups El lunes 9 Desbloquean el trailer De Spiro O sea No lo han desbloqueado todavía Ah Pues iba a meter el truco A ver si pasaba algo Pero No lo han desbloqueado aún Pensaba que lo habían desbloqueado ya Porque dijeron Que iban a desbloquear El trailer Metiendo el código mágico este Que desbloqueaba La demo del Spiro En su época Y esto es hielo Aunque no lo parezca Es aceite En la pantalla Del título del Crash 3 Que desbloqueaba La demo del primer Spiro En su época Y ahora desbloqueará El trailer De la remasterización Pero Pensaba que lo habrían metido ya Pero se ve que todavía no Así que Ya lo haremos Esto se cae No me importa Uh, bonus Arriba, arriba, abajo, abajo Izquierda, derecha Izquierda, derecha Cuadrado Sí, me suena Sí, de hecho Bueno Digo, intentarlo meter No va a valer para nada Pero Podemos intentarlo meter Aunque no vaya a haber Ninguna recompensa En la pantalla del título Al final del live stream Que será dentro de un ratico Ya digo Hoy no me alargaré tanto Como otros días Que los últimos lives Se me han sido cuatro horas Y ya está bien Vale Tengo que ir por ahí arriba La fastidia Tenía que acabar fastidiándola Eventualmente No hice bien el salto No se parece demasiado Al código de Konami ¿Cuál era el de Konami? ¿Arriba, abajo? No ¿Arriba, arriba, abajo, abajo? ¿G, derecha? Select y Start O algo así O B, A, Start Era el de Konami Este es cuadrado Al final y ya está Vamos a hacer bien Este salto ahora No me muevo suficiente A la derecha Esta vez sí que Me están pillando Ahora vamos a recordar Llegar para arriba Por Dios Podría intentar hacer El supersalto Te digo más No tengo por qué hacerlo De esa forma Puedo quedarme aquí arriba Tranquilamente Ya está Me está complicando la vida Ahora siempre que estas cajas Quieran hacer las cosas Vamos por allá Ya está Hecho Por ahora he podido conseguir Todas las gemas Salvo la amarilla Que me gustaría conseguir Para terminar Pero No ha habido ningún requisito De gemas de colores Había una partida Que me pedían La gema roja Y no la tenía Me pregunto Que habrá ahí Ah Los monicos Vale Me estaba esperando No fuera a pasar Una desgracia Bien Las luces son malas Había luces También en el original No recuerdo Ábrete puerta Gracias Gema plateada Puede que no pueda Conseguir la gema De las cajas Pero ya veremos Supersalto al rescate Pero esa ruta La desbloqueo Con la gema morada Así que tengo que Volver a esta partida También eventualmente Había dos gemas En esta partida En el menú Que se viera ¿Verdad? Supongo que sí No me estoy fijando En las cosas Y como siempre No me estoy fijando En los tiempos Luego me fijaré En el tiempo Ah Creo que acabo De fastidiarla Esperemos Vale Mejor Sin prisas Estamos consiguiendo Cajas en este momento No hay por qué correr Vale Esas cajas de arriba Van a ser un pequeño problema Estas van más rápido Uff No Tampoco Ahora Ahora sí Deja de hacer cosas Los típicos lanzallamas De la época De las pirámides Tiene sentido Ok Esta plataforma No es nada rara Y para terminar Plataformea Esto va a ser entretenido En la contrarreloj Ah No puedo conseguir Las cajas No puedo conseguir Las cajas Hay que ir por la ruta De la gema violeta Ya empezamos Ahora sí Que va a haber Que requisitos Que cumplir Para conseguir Gemas Así que va a haber Que repetir partidas Esta es una de ellas Vale Han tardado en empezar Pero sí Va a haber que repetir partidas Estaba claro Ah Magnífico Buen trabajo Además hay dos O sea que la ruta De la gema Violeta Tiene también gema Pero Tiempo objetivo 1.42 Para ganar Y para el oro 1.10 No tengo botas de velocidad Puede que aquí me tenga que conformar Con la gema Gema Todos son gemas Para mí Con el Emblema ¿Cómo se llaman los emblemas de tiempo? Tenían un nombre Especie de báculos Esos Que me dan Tenían su nombre Particular Pero lo he olvidado Pero bueno Sí Hagamos tiempos No habrá nada por aquí atrás No será eso lo que he fallado antes No Definitivamente La forma de hacerlo Es la otra Tengo dos máscaras Pero cuando me coja el tiempo Los voy a perder ¿A que sí? Sí Así que no hay invencibilidad Para mí 1.10 Tiempo objetivo realmente Pero puede que no lo pueda conseguir Sin las botas de velocidad Vamos a ver Intentaré recortar Donde pueda Con cuidado de no suicidarme Claro Super salto No Pero tenía que intentarlo A lo mejor si hago ese salto distinto Puedo llegar Sin esperarme a esa plataforma Buen intento A lo que íbamos Por lo menos voy teniendo vidas Poco a poco No es como en el Crash 2 Que las perdí todas También este juego sí que Lo he jugado más Ups Buen deslizamiento Arriesgado Oh Sí que puedo Mira Unos Segundos Que estoy perdiendo ahora Invencibilidad Un momento Sí que tengo invencibilidad Oh Esto me va a abrir Todas las puertas Literalmente No recuerdo Haber cogido el segundo Uka Uka Kuaku Que más da Esto sí que me va a venir Muy Bastante Bien Vale Eso ha sido Una cosa buena Oh Por supuesto Ibais a hacer que una de estas cajas Fueran tres segundos Vale Conseguida Y espérate Que aún falta No voy a conseguir uno diez Por los pelos Me he quedado por nada Me he quedado a nada Pero no la voy a intentar Es evidente Seis segundos de más No hace falta reventar esa caja del final Pero cuando tenga la velocidad Puede que sí que consiga esos Uno diez mínimo Pero mira No hace falta reventar esa caja Para el plataformeo Gracias a Dios Por el super salto Del crack 2 Que no conocía Y no hubiera utilizado En este momento Si no me hubiera dicho En el crack 2 Aún así Me estoy dejando el dedo Chafao De machacar los putos Protones de la cruceta Pero es que Mejor que la alternativa La palanca yo no la controlo bien Algo es algo Conformemos No Esta partida la tenemos que repetir De todas formas Así que Otra pequeña mancha En nuestro historial Por lo menos Hemos tenido que repetirla Múltiples veces Esta partida Sí que la tendré que repetir Múltiples veces Coco Te toca Primero la gema Y luego El contrarreloj Pero antes me van a obligar A hacer el jefe Aparte Ya puedo hacer La segunda fase especial Con los power Ya no te hará falta Ese salto Es cierto Porque me tienen que dar Me tienen que dar El planeador Y me tienen que dar El doble salto En algún momento No recuerdo el orden De los power ups De hecho Sí recuerdo el orden De los power ups Me lo dicen ahí Aunque se ve muy oscuro Primero es el doble salto Luego es el super torbellino Luego el bazooka Y el último Por supuesto Que es el último Las botas de velocidad Me aparecen los power ups En la pantalla de pausa Pero Hay que conseguir Esa gema amarilla Por cierto Enseguida Pero vamos a hacer esto Tenemos musiquilla Corre un poco Por Dios Ups Buena caja Adiós Máscara Empezamos bien ¿Se puede hacer el super salto Y luego salto doble? ¿Y luego planear? Eso me podría llevar A muchos sitios interesantes Por lo menos la música Sigue siendo la misma No lo han cambiado Eso me pasa por ansias Veamos nuevas Y distintas muertes Pero el tigre Siempre es bienvenido Corre No sé hacer las cosas Sin correr Estas partidas Ya las recuerdo menos Así que Sí que me van a dar Algún problema Más que la otra Vamos a tener paciencia No tengo por qué correr Solo coger cosas Ahora mismo No estamos haciendo Contrarelojes ¡Hala! Me he saltado mucho antes Uh La animación continuaba Vale Ahora sí vamos Normal Como iba diciendo Quiero esa gema No puedo no conseguir la gema Me está prohibido Si estoy yendo En modo lento Pero intento reaccionar Las cosas antes de tiempo Ok Vale Aquí voy a tener que ir Por arriba Porque no hay cajas abajo Suele ser esa La clave Fijarse donde están Las cajas Y donde no hay Quiero meter el turbo Demasiado Y entonces Me fastidio el ritmo Ahora mismo Puedo ir relajado Tranquilo Esto es un paseo Por el campo Literal Bueno Por la muralla Y aquí están Los nuevos Dragones Que tienes que O saltar por un lado O entrar por debajo Por el otro Que tampoco son Extremadamente difíciles Pero es nuevo Y nuevo es automáticamente Malo Ay He saltado muy pronto Intento reaccionar Como si llevara Más velocidad De la que llevo Por la costumbre De ir siempre Con el turbo En estas partidas Para las contrarrelojes Alá Me he saltado la caja Yoto feliz Esperar No se ha visto Vidas 19 Bueno No es un problema ¿Sabes qué? Quédate den Rómpete Buscar excusas Para meter el turbo De todas formas Al final Veo los errores Antes de que ocurran Pero ya es demasiado tarde Ya le di al botón Y ya no puedo hacer nada Para corregir Mi posición Generalmente Por los caminos Que no hay cajas Puede haber vidas Allá arriba Pero como tengo vidas Las cajas Son más importantes Ahora esto es el final Vámonos Gema Gema Bien No hay mucha dificultad Y ahora La parte interesante Eso sería lo que diría Si no me van a obligar A meterme al jefe Pero me van a obligar A meterme al jefe Así que Luego haremos La contrarreloj Me creía que ya hubiera acabado Levestrein Solo las ocho y media Aún es pronto Bueno es pronto Entre comillas Un poquito más Pero no mucho más Voy a hacer Básicamente voy a hacer El jefe Voy a volver a hacer La carrera de medianoche Esta Y la fase especial De abajo Y entonces Terminar el live stream Buen trabajo Jefe Me obligan a hacerlo Con Crash Así que eso Has empezado hace rato Bueno ya Pero Uh Lo que tú digas Su lanzallamas Hace más daño Del que pretende Ah sí Ya Sí Recuerdo este jefe Son los cristales Vale Recuerdo este jefe Ahora Ahora Hay una cosa Que quiero hacer Hay que esperar A que utilice Uh Se puede Oh Vale me ha matado Hay una cosa Que quería comprobar Si el supersalto Me deja Saltar por encima De esto Y sí que me deja Pero tengo que volverlo a hacer Para salir Ok Nuevas formas de matar Al jefe Gracias al supersalto Aunque cuando dispara Ahí al aire Me está dando Todas las veces A lo mejor no puedo Oh La música Este jefe Molaba La había olvidado No te he dado Voy a morir Hagamos lo normal El primer ataque Hay que Ver el hueco que deja E ir pasando De una zona A otra Tranquilamente Pero me gusta Complicarlo más Y luego escapar Que esa es otra Y la cámara No ayuda muchísimo Pero ahora sí Oye Estoy a tu lado Recibe impactos Gracias Es otra forma De hacerlo Aunque Complicado Muere Muere No dispares al aire Yuhu U Ese A U Ese A Chúpate esa Lo que quiera que seas Buen pingüino Yo también quiero ser popular Yuhu Doble salto Es una forma de hacerlo Así no hay que esperar Generalmente hay que esperar Que uses lanzallamas Rompa las cosas de romper Y Tú entrar dentro Y mientras tanto Te va tirando Bolas de fuego Para arriba En el aire Pero También puedes hacer El super salto Porque el super salto Es la polla Incluso Puede que con el doble salto Se pueda exploitear Este jefe Pero claro Él te da el doble salto Se puede Es lo que importa Ya está Fácil y sencillo Pensaba que iba a sacrificar Muchas más vidas Haciendo esto Pero no He conservado La mayoría de ellas Ahora Tiempos 18 segundos Quiero el platino Dije que quería el platino En estas fases Así que vamos a ello Es lo peor que puede pasar Y ahora tenemos doble salto Lo cual es importante Vaya No está mal Para un par De marsupiales Peludos ¿Solo eres el tercer jefe? Soy el doctor Nefarius Trofio ¿No eras el cuarto? El maestro del tiempo Y creador de la máquina Del tiempo Que tenéis Delante ¿Quién era el cuarto? Lo que tú digas Pensaba que este tío Era el cuarto jefe No el tercer jefe No recuerdo el cuarto jefe Lo he olvidado Ya lo veremos Más adelante Lo importante es hacer Contrarrelojes Que seguro que vamos a tener Que reiniciar Muuuuchas veces El cuarto vuelve a ser Engine No recuerdo No recuerdo a Engine En este juego No recuerdo como es su jefe Ni nada A correr Me he saltado Dos segundos Quería morir Vamos a suicidarnos Eso me iba a pasar Muchísimas veces Saltarme El reloj ¿Tenía que ocurrir? Ya ha ocurrido Vamos a ir lentamente Al principio Puede que tenga que frenar Aquí un poco Para coger estos dos segundos Ya digo No va a ser un tiempo Ideal Ideal Pero lo importante Es el platino Esa caja de tres Si que me hace falta De verdad Vamos El resto del tiempo A correr Vale Ahora si que está cogido De esto puedo pasar Tengo en Máscara No he llegado Necesito morir Tengo que intentar Hacer ese salto Para poder Tengo que subir luego Por arriba también Estoy intentando planificar Un poco la partida Pero va a ser un poco A oídas Porque esta No tengo tanta memoria De esta partida Como tengo de la primera Porque la primera Es la primera Siempre la juegas Un montón de veces Eso es Voy a dejar que me pegan ahí Para conseguir esto Y ahora Me pararé un poquito Tengo que frenar No tengo que frenar tanto No tengo que frenar tanto Necesito esas dos cajas Son las dos de tres segundos Oh mierda Ha vuelto a ocurrir Tenía que ocurrir Estúpido reloj Podíais ponerlo más Al principio Que me lo salto Siempre Ya digo Que el movimiento lateral Del personaje Engaña muchísimo Piensas que vas a coger El reloj Y luego no He frenado demasiado Tiempo ahí Que estoy dándome un paseo ¿Qué es esto? Por Dios Hacer el salto suicida Y ahora Frenar un poco Para coger estas dos cajas Bien Hecho Salto Oh La muerte Tengo que frenar ahí O hacer el salto mucho antes Ya casi estaba No quedaba mucho nivel Así mejor Frenando solo un poco Vale Un par de intentos más Y creo que lo tenemos dominado Ahora a ver Cómo consigo fallar De formas Distintas Y nuevas Esta es una forma Distinta y nueva Maravilloso Continuemos Y mirad Qué doble salto tengo Que no me vale para nada En esta partida Ups Casi me muero Para empezar Vale La cosa pinta Bien Dentro de lo que cabe Hacer el salto Después de caerse Falsísimo Buen salto He frenado Me ha podido Me ha entrado pánico Antes lo pude hacer Sin frenar Un segundo No Hay que coger todas las cajas Quiero un buen tiempo aquí Quiero un buen tiempo aquí Necesito el platino Aquí no podemos andarnos A medias tintas Vamos Vamos Vale Bien Perfecto A lo mejor Tengo que buscar La forma de no sacrificar Ese giro Siempre me engaña Y me como la mierda Esa Tengo que Intentar A lo mejor No perder La máscara No, no No Vamos Bien No hace falta 15 vidas A ver cuántas vidas Consigo perder Por no cogerme el reloj Que no será la primera Ni la última vez Que lo haga Joder Un poco de tranquilidad Ahí Necesito esa caja De dos segundos Ahora Wow Me he saltado De alguna forma Uh, uca uca Me he saltado De alguna forma La caja Esa es nueva Vamos No quiero quedarme Mucho tiempo aquí Si las tenemos Dominas Uf Ok Me vale No me vale Ya no me vale Ya no me vale Me he puesto Que es una cosa Que se puede hacer Me he puesto a grindar El límite de la partida Y de hecho Te sirve para hacer Algunos saltos imposibles Y es como Consiguen hacerse Las contrarrelojes En los tiempos Estos ridículos Recortando en esquinas De formas extrañísimas Ya Me acabo de Perder la concentración Y eso no puede ser Vamos Esta va a ser la buena No estaba Lo que estaba Esto es Cuidado con eso Que lo carga el diablo Y esto lentamente Pero hay 6 segundos En juego Merece la pena Coge las cajas He cogido la de arriba Es la única que importa Aquí tengo que frenar Oh Pero ir de lado Vamos Venga Venga Esta si Necesito llegar más A la zona del final Para prendérmela Un poco Donde están las cajas Y como hacer las cosas Que voy improvisando Y no es la solución Voy a avanzar Un poco más En la partida Quiero aprenderme Un poco Donde están Situadas las cosas Nada igual Ya no importa Hagámoslo todo De una Ya iba A destiempo Ya iba Con el pie Con el pie Chao El que no era Vale Vale No me he comido eso Esta parte se podrá hacer Más rápido Pero no Controlo ese salto Bien Para, para Para, para Para Esta canción Es buenísima Lentamente Demasiado lentamente Y al final Le he conseguido fastidiar Y de todas formas Tengo que entrar por abajo Venga Con conseguir el platino Me basta Tampoco quiero hacer Un tiempo Estupendísimo Estupendísimo Pero el platino Es exigente No os creáis Que no Ouch He corrido de más Haciendo ese salto Me he comido la pared No sabía que podía Cuánto tiempo Tardaré en hacerme esto Hacérmelo Bien Frena Bien ¿Por dónde íbamos? Me gustaría volver a recuperar mi máscara Sería lo ideal Ah, me he perdido un segundo Pero a estas alturas Creo que No me importa Continuemos Oh, Dios El de arriba también me lo he perdido Ok Esto ya está empezando a ser La hora ¿Cuánto era el tiempo? 16 84 A ver si lo adivino 14 Con algo Me he saltado dos cajas Oh No pasa nada No pasa nada De vez en cuando hay que aceptar las pequeñas derrotas Porque si no hubiera estado repitiendo esto muchas más veces Por coger todas las cajas Y no hace falta No hace falta Tenemos un tiempo decente Ahora El tiempo bueno serán A saber Espero que le den ¿Está bien? Ya está hecho Tampoco me hace falta hacerme 10 segundos Con hacerme 16 No pasa nada Me he saltado un par de cajas Podría haber hecho 14 Pero está perfectamente bien Dentro de lo normal Está bien Céntalo No es zafiro Está perfecto Ya está Aunque me he dejado dos cajas Pero da igual Está bien ¿Cuál era el tiempo De la gente? 8 segundos Por supuesto Que es 8 segundos Y el mismo tío Que en el otro nivel 16 Era 18 el tiempo Así que perfecta Podría haber sido 14 Pero Está bien Está bien Acéptalo Y Nos faltaba una partida Para conseguir la gema amarilla Precisamente Si no recuerdo mal La ruta alternativa Es un nivel secreto Bien Es el segundo No es el tercero Por suerte Y Ya que estamos Que lo haga Coco ¿Habrá usado chetos? No Se ponen a recortar por las esquinas Y hay un modo De reiniciar las partidas del tigre Que hace que no tengas que hacer el salto del final Y que salga el Que salga La El final de la partida Antes del salto Lo cual es súper misterioso Pero se puede Así que seguramente Hayan hecho eso Vale Vayamos a por la gema Amarilla No te he pegado Ok Mira La primera es que nos mata ese enemigo Ah Vale Vamos a comprarla Una cosa Oh Además se ríe No han querido Hacer una animación De eso Para Coco Tiene sentido En cierta parte Pero bueno Ups Perfección de profundidad Ataca de nuevo ¿Cuántas vidas nos quedaban? Aún las pierdo Trece Esta partida de todas formas es secreta Técnicamente es complicada Ahora Si no me Muero tontamente aquí Tampoco pasa nada Por lo menos no hay contrarreloj En esto Es una fase extra Solamente para conseguir la gema Así que No tenemos prisa Lo que pasa es que puede que no haya Checkpoints Siendo una fase Extra especial Que en realidad no es una fase Ok Es solamente una ruta De la partida anterior Del otro mundo Vale Buen salto Ah pues es menos de lo que pensaba Ok Ya está Y esto está justo al final de la partida ¿Seguro que no puedo hacer ese salto? A lo mejor podría hacer ese salto Desde la propia ruta normal A lo mejor se puede conseguir La gema amarilla Antes de tiempo Pero bueno Ya está hecha Ahora Ah un momento El problema es que claro Esta fase no tiene contrarreloj ¿Verdad? No puede tener contrarreloj Es una ruta de fase Así que no hay 30 emblemas De tiempo En todo caso Habrá 28 O algo así O 29 ¿Cuántas gemas ¿Cuántas emblemas de tiempo hay? Porque el primer nivel otrativo Tenía gema de tiempo Pero este no Reliquias Hay 30 reliquias De todas formas Pero una de estas No tiene reliquia Así que Las dos reliquias Que faltan O la reliquia que falta No recuerdo El resto de fases Extras Espera un momento Tienen que ser Las fases Super secretas Tienen que tener También reliquias De tiempo Lo cual significa Que va a haber reliquia De tiempo En la otra fase De agua ¿Verdad que sí? Tengo 11 Esta me cuesta 15 Área 51 O esa es de motos Future Frenzy No la recuerdo Será a nivel normal Me parece Pero también tiene reliquia De tiempo Que es lo importante Y anillos de poder Esta no me suena Ah Creo que es de aviones Que es un tipo De fases Que aún no hemos visto Vale Creo que lo vamos A dejar aquí Pero antes Vamos a ver Los niveles Del tercer grupo De niveles Pero bueno Tenemos una gema De color Que ya iba siendo Hora también De conseguir Ahora Tercer nivel Asiático ¿Sabéis cuál es El único tipo De partida Que no hay? Asiática Dinosaurios Bajo el agua Las partidas estas En plan Indio En plan Indus Vamos Motos Porque por supuesto Que tenía que haber motos Y medieval Ah había una más medieval No recordaba esta medieval Lo que no hay es De ir con el tigre En Asia Pero vale Quiero Antes de nada Comprobar una cosa ¿Puedo hacer esto Con Coco? ¿Por qué no? Vamos a hacer una cosa Porque creo Recordar Que es esta partida La que tiene Una de las fases Ultra Mega secretas Del infierno Creo que es esta Y terminamos ya Definitivamente Aunque puede Que me equivoque Pensaba Que me iban a perseguir Y no estoy siendo Perseguido En este mismo momento Supersalto No me falles Puedo hacer salto doble Olvido que puedo hacer Salto doble Así que ahora puedo Llegar ahí Perfectamente bien Y ahora todo va a ser Mucho más fácil Ya que puedo hacer Saltos dobles Incluso puedo hacer A lo mejor El supersalto Y salto doble Combinado Tendré que investigarlo Puedo hacer Supersalto doble O sea Que la altura No va a ser un factor Que nos vaya a impedir Nada Ahora Pero a lo mejor No es esta la partida Ouch Las especies De focas Crash Siempre me pillan Oh Me piden la gema amarilla ¿Por qué no? Oh Dios mío Estoy completando el nivel Ya normal No puedo evitarlo No puedo evitarlo He venido a comprobar Solamente una cosa Y no la estoy comprobando Para nada Porque creo que aquí Estaba el acceso A uno de los niveles secretos Si no es en este Será en el siguiente nivel De dinosaurios que haya Pero mira Me dan logros Uh Eso ha estado cerca Bien Manejo Lo manejo Todo estupendamente ¿Sabes qué? No lo voy a hacer Solo he venido a comprobar Una cosa Ya haremos eso Cuando hagamos la partida De verdad No No es en esta partida Yo creo Hola dinosaurio Puedo montarme encima Con coco Mira así Tiene animación Pero no es en esta partida Entonces Creo que lo recordaba mal Tal vez debería salirme Pero además No voy a conseguir la gema Ah y no recordaba Que esos enemigos Podían matar al dinosaurio Pensaba que les atacaba No sé por qué Creo que tenía que conservarlo ¿El acceso al nivel secreto Es en la ruta De la gema amarilla? O sea Que lo estoy recordando Doblemente mal Merece la pena comprobarlo Y lo dejamos Ya he cogido un checkpoint Dinosaurio Tú eres un toque Así que tú vas a hacer Que vuelva para atrás Ya está Dios dinosaurio Casi Solo quiero comprobar esto Estamos perdiendo tiempo Pero me gustaría comprobarlo Así que Un momentito Minúsculo Vamos Casi no va a ser una pérdida Pero es una duda Que me quito Para el próximo día No recordaba Que en la ruta amarilla Da igual Hagamos la ruta amarilla Pero no me suena Que estuviera dentro De un secreto El propio secreto A lo mejor No es en esta partida Pero Vamos a hacerlo De todas formas Quiero comprobarlo Será posible Me ha dado fuera de cámara Tranquilamente Solo nos falta llegar Y debería ser después De este checkpoint Bien Ahora sí Vamos a intentarlo Ojalá hubiera conservado La máscara Pero recuerdo Pero recuerdo Que era una persecución Me tenía que estar Persiguiendo El 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 Joder Pterodáctilo Me está saliendo la palabra Pterodáctilo Puede ser que no sea esta partida Puede ser que me esté equivocando Y se me va a olvidar Que tengo el doble salto Todas las veces A ver si ahora me persiguen No sé por qué estoy consiguiendo Las gemas También Pero bueno Oh Oh Ok Esa es la forma de hacerlo Porque ahora tengo Un poder Que hace que la culetada Esta Sea Tenga área de efecto Tanto paná Que demonios Vamos a hacer la partida esta Ya Me he comprometido Ya la hemos empezado Ya se va a terminar Sea lo que sea Haya enemigo o no Haya fase secreta o no Pero en principio Hemos venido a hacer La fase secreta Pero una vez que he empezado Ya no lo voy a dejar a medio Vamos a esperar Ahora Me empujó Me empujó Odio La sensación está de perder el tiempo Pero no se puede evitar En estos juegos Por eso nunca Definitivamente no me lo estoy diciendo No me lo estoy diciendo a mí mismo Para intentar convencerme No me afecta Todo va bien Todo va estupendamente bien Vamos a matar a todo lo que haya por el camino Vamos a matar a todo lo que haya por el camino Esperemos Tengo que hacerlo antes Tengo que hacerlo antes Tengo que hacerlo antes el ataque Y siempre me estoy esperando demasiado Me estoy dando cuenta de que pusieron muchísimas cosas nuevas en el 3 Dicen por ahí Sí En el 3 metieron muchísimos Tipos de fases Y cosas Distintas Las cajas Que cambian de Que cambian lo que tienen dentro Vale He matado al enemigo ese Era mi némesis en este momento Santa madre de Dios Volvamos a hacer esto Que ya lo habíamos hecho antes Pero bueno Y no muramos aquí Vale Eso está Y ahora sí Continuamos de verdad No me gusta no ver Debo usar más mi salto doble Nunca lo uso Sí que me persiguen aquí Sí que puede ser aquí El secreto Ok Oh, checkpoint Gracias a Dios Ahora Prestando atención Y haré saltos dobles Aunque me hagan perder un poco de tiempo Joder Eso no ha sido un salto doble Como a mí me hubiera gustado Que fuera A lo mejor si lo deseo muy fuerte Ocurre Aún así Tengo que saltar bien Vale Que le den Hagamos las cosas como siempre Deslizándonos por todas partes Ir lento no es la respuesta Primer dinosaurio Segundo dinosaurio Esto debería ser Sí Sí que es el secreto aquí El segundo teodáctilo Es el que te pilla Y me lleva a una fase súper secreta Y no hay forma de saber Que este dinosaurio Te lleva a una fase súper secreta De ninguna forma Simplemente Tienes que tener mala suerte Tiene contrarreloj He ahí Donde está La segunda El segundo emblema de tiempo Así que tendré que hacerlo La contrarreloj Pero hay gema también en esto Scroll lateral con tu amigo El dinosaurio Y es obligatorio Creo que llevar el dinosaurio Hasta el final de la partida O si no pierdes Así que no tengo que perder al dinosaurio Y estoy haciéndome una contrarreloj Y estoy haciéndolo aquí Parándome en los sitios Perdiendo al dinosaurio Así que todo muy bien Pero no habrá gema Aquí no habrá cajas Espero Podrías tener salto doble Aunque saltas bastante Falso Yoshi Y no tan adorable Pero aún así es bonito Por debajo Por debajo Cien ¿Qué es lo peor que puede pasar Intentando la contrarreloj A la primera? Nada malo O mierda Ese salto ha sido Esto ya no es una contrarreloj Ni es nada Qué demonios Suicidémonos No quiero fastidiarla Pero vamos a hacerlo normal Una vez Pero puede que me acabe De fastidiar El acceso a la contrarreloj Y puede que esto Literalmente Te haya servido Para nada Pero no recuerdo Bien estas cosas Las pequeñas minucias Así que Hagamos la partida Normal Y descubrámoslo Una vida Para algo Tenía que valerme Hacer esto normal No se da por manzanas Vale Tengo que esperar a que estés abajo Más vidas Por lo menos Por lo menos salta muchísimo Creo que no quedaba mucho más Aquí me daban otro dinosaurio Si la cago De la forma que la he cagado ¿Quién necesita dinosaurios Teniendo supersaltos? Nadie Son tus normas No las mías Ya que estoy Consigo vidas Pero Creo que sí que me va a hacer falta Al final el dinosaurio Por lo menos para coger Hay una gema sin más Creo que se puede hacer En contrarreloj también Hagamos contrarreloj Entonces Tenía que haber cogido La gema Ya que estaba ahí Da igual Pero espero que la gema Siga ahí Solo hay una forma De comprobarlo Ahora lo veremos Si no va a ser una putada Porque me voy a tener que Me voy a tener que suicidar Al final de esto Vamos a no perder al dinosaurio No es tan tan complicado Casi la fastidio Cuidado con el fuego Aunque tendré que esperar Un poco para hacer este salto Merece la pena La larga Por los pelos Aunque que sepa Cinosaurio Que no te necesito Te digo más Muere Oro Me vale de sobra Trofeo ganado Algún problema Abuela No tengo ni idea De qué significa eso Pero me da igual Buen trabajo equipo Hemos ganado Y sobre todo el dinosaurio Con su suicidio Si no lo hubiera suicidado Hubiéramos tardado menos Da igual Oro Me vale de sobra Tenemos gema Tenemos cosa de tener Así que está hecha La fase optativa Luego entraré a la fase De verdad Y la superaré normal Pero la fase super mega Hiper secreta Tenemos hasta tiempo hecho Ni idea de cuánto será El tiempo de platina No sé si tengo forma De mirarlo Pero está hecha Me sacan aquí Ya repetiremos el nivel Haciendo lo normal Gema conseguida Luego conseguiremos Las cajas Y las cosas de conseguir Curioso Sí que puedo ver Los tiempos Pero no es uno De los niveles normales ¿Cómo accedo a los contrarreloj De eso? Esta no es difícil La difícil es la otra Me pregunto Cómo podré ver Los tiempos De esa contrarreloj Porque no es parte De los niveles Estos normales No sé si podré acceder A comprobar Esos tiempos En ninguna parte Pero bueno Fase super mega Hiper secreta Que hay que dejar Que te coja el segundo Pterodáctilo ahí Por algún motivo No he especificado Pero voy a guardar Que no he guardado Y cortamos Y lo dejamos Para otro día Guardar Con cuadrado Sigue siendo raro Esta no es difícil No La otra es más complicada Pero Cosa hecha Oro conseguido Por lo menos No hace falta El platino Técnicamente Sí Pero no Voy a conseguir los platinos Ni de coña Y tenemos dos zafiros ahí Burlándose de nosotros Pero bueno Eso ya será Otro día Antes de nada Que se me había olvidado ya Vamos a volver al menú principal Y voy a intentar meter el código De Konami raro Para que no ocurra nada Porque por lo visto El 9 de noviembre El 9 de noviembre Digo El 9 de este mes El 9 de abril Metían lo de poder meter el código Para que saliera el trailer Pero bueno Lo que sí que despertó las sospechas De De que hubiera algo Secreto Aquí Fue por En cuanto cargue Lo mostraré Que si intentas meter el código Se ve un cambio No ocurre nada Pero es como Uh aquí hay algo Era arriba, arriba, abajo, abajo, abajo Y mirad lo que ocurre Desaparece El marcador Izquierda, derecha Izquierda, derecha Cuadrado Pero si le doy a cuadrado Ahora mismo aparece el contrato De privacidad Y todo esto Entonces arriba, arriba, abajo, abajo, abajo Izquierda, derecha, izquierda, derecha Cuadrado No pasa nada Pero desaparece El marcador Arriba, arriba, abajo, abajo Y de repente desaparece el marcador Para poder meter Izquierda, derecha Izquierda, derecha Porque si no No podrías Porque cambiarías A los juegos de al lado Así que Es como lo del queso Que los desarrolladores sabían Que es una cosa que existe Y dio esperanzas De probable De probable Spiro eventualmente Porque se podía meter el código Molaría que hubieran hecho una demo Y que se pudiera jugar a la demo desde aquí Pero Trailer Es algo ¿Por qué no? Las demos Sí que han pasado de moda Bueno Sea como fuere Lo dejamos por hoy Y el próximo día Puede que haya más Crash Pero la semana que viene Quiero hacer Overwatch Así que a lo mejor Se alterna entre Crash y Overwatch Ya veremos lo que hacemos O a lo mejor Me apetece jugar a otra cosa Porque sí Pero en principio Quiero hacer Crash 3 también Ya veremos cuándo Pero en algún momento Por ahora Hemos hecho un poco de Crash 3 Así que algo es algo Venga Mañana como siempre Persona A fines de semana Persona Eso no cambia Venga Hasta luego Adiós Se acabó por hoy Adiós 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 Adiós